Bueno, buen día, perdonen ustedes la espera, pero me encontraba en una situación laboral y le pedí favor al licenciado Estuardo que les informara que nos íbamos a rezar un poquitito con la clase. Vamos a dar continuidad a la clase que iniciamos la semana pasada. Si ustedes recuerdan, conocimos la importancia de los micronutrientes en la mujer embarazada, también la importancia de los micronutrientes en los niños y las guías alimentarias para la población menor de 12 años, también guías alimentarias para la población guatemalteca, así también el contenido de la olla de alimentos y algunas otras circunstancias que creo que debemos de conocer previo, ¿verdad?, al área propiamente de indicadores nutricionales propiamente establecidos por el Ministerio de Salud. Bueno, vamos a dar entonces continuación al programa de alimentación del día de hoy y como les manifestaba anteriormente, pues esto todo tiene una relación, ¿verdad? La semana pasada vimos un poquito del área teórica, hoy vamos a ver un poquitito de teoría, pero también tenemos mucha parte práctica. Para eso voy a necesitar que tengan a la mano sus normas de enfermería que nos van a servir para trabajar y determinar, ¿verdad?, el estado nutricional de los niños. Pues Guatemala es uno de los países de Latinoamérica que ocupa uno de los primeros lugares, especialmente en casos de desnutrición y esto pues ha sido consecuencia propiamente de la pobreza que sufre nuestro país, la falta de empleo lógicamente y otras circunstancias como por ejemplo las familias muy numerosas que en cierta manera provocan ciertos efectos, ¿verdad?, especialmente nutricionales y que estas consecuencias pues vienen a afectar mucho la salud, especialmente de nuestros niños menores de 5 años. Entonces, previo a eso vamos a ver lo relacionado propiamente a los tipos de desnutrición y dentro de los tipos de desnutrición vamos a encontrar, por ejemplo, la definición. En la definición hay varios autores que definen la desnutrición desde su punto de vista. La OMS pues tiene una definición muy individual, ¿verdad?, de lo que ellos es desnutrición, la OPS de igual manera. Y así vamos a encontrar, como les decía, teóricamente muchas definiciones. Sin embargo, la que más se adapta a la situación guatemalteca, vamos a definir la desnutrición como el daño que sufre el cuerpo cuando no recibe las sustancias nutritivas que necesita de la alimentación diaria. La semana pasada vimos, por ejemplo, qué tipo de alimentos debe de consumir una persona, ¿verdad? Y eso lo establecimos propiamente en los grupos alimenticios que contiene la olla de alimentos. Ahí pudimos observar que, por ejemplo, lo que se refiere a verduras y frutas que se deben de consumir de forma diaria, ¿verdad? La leche, por ejemplo, y sus derivados, pues ya se puede consumir tres veces por semana, al igual que las carnes, tres veces por semana y así sucesivamente. Cuando el cuerpo del ser humano, pues lógicamente no recibe todas las sustancias o todas las vitaminas que necesita y que lógicamente, ¿sí? Si estos se adquieren a través de la alimentación diaria, vamos a tener como consecuencia que se va a afectar propiamente el estado físico de la persona y principalmente lo que es su peso y su crecimiento. Y que esto afecta grandemente principalmente a los niños menores de dos años. Un niño menor de dos años que en cierta manera se cataloga como desnutrido, pues tenemos, ¿verdad?, que tomar acciones necesarias para lograr que ese niño pueda superar ese estado de desnutrición. Entonces, vamos a conocer, como les decía, los tipos de desnutrición. Hay dos tipos de desnutrición. Tenemos la desnutrición aguda, como en el caso de esta diapositiva. Ustedes pueden observar un niño que se caracteriza por ciertos signos y ciertos síntomas, ¿verdad? Por ejemplo, la desnutrición aguda se va a presentar en aquellos niños menores de tres años que lógicamente vamos a observar una disminución del tejido muscular, como podemos observar aquí. El fémur, los brazos del niño va a tener una apariencia de viejito, va a estar muy inactivo, irritable y así sucesivamente. Decimos que, por ejemplo, la desnutrición aguda se va a caracterizar, porque si ustedes ven la figura aquí de este niñito con desnutrición aguda, se caracteriza porque el niño pierde peso en un periodo muy corto. Es decir, rápidamente, ¿verdad? En cuestión de dos meses, el niño empieza a perder peso rápido. Por lo tanto, esta desnutrición aguda sí se puede recuperar. Es decir, mediante las acciones que se puedan tomar, nosotros podemos recuperar a este niño. Pero, esta dice que si no se atiende con urgencia, el niño puede morir. Porque ustedes observan, ¿verdad? La condición del niño, que como les decía, es recuperable la desnutrición aguda, porque el niño perdió peso rápidamente. Pero si no tomamos las acciones rápidas, ese niño se muere. En el caso de la desnutrición crónica, observamos aquí que la desnutrición crónica se caracteriza principalmente porque es la cicatriz permanente en el desarrollo que dejan los efectos de una mala alimentación y enfermedades por un tiempo determinado. La desnutrición crónica es el reto más grande que genera un daño irreparable. Muchas veces se comparan los dos tipos de desnutrición de la siguiente manera. Decimos que la desnutrición aguda es la pena de muerte, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como el niño perdió peso rápidamente, entonces nosotros tenemos que tomar acciones inmediatas para lograr recuperar a ese niño. Pero si ese niño, en realidad, no se toma las acciones inmediatas, pues lo que vamos a lograr es que este niño, pues lógicamente esté en mayor riesgo de morir. Por eso dice aquí en esta diapositiva, ¿verdad? La desnutrición aguda es similar a la pena de muerte, mientras la desnutrición crónica es la cadena perpetua. ¿Y por qué decimos esto? En la desnutrición aguda, si ustedes se recuerdan, ese niñito en la diapositiva que está todo flaquito, flaquito, pues lógicamente aquí dice que es el estado nutricional actual o presente del niño. Se puede modificar, es decir, se puede cambiar mediante ciertas acciones para evitar que esto avance. Y lógicamente se determina con el peso en función de la estatura. Voy a saber si mi niño tiene desnutrición aguda, entonces tomando el peso y la estatura, y vamos a trabajar unos gráficos posteriormente para poder determinar si tiene o no tiene desnutrición aguda. Ahora, la desnutrición aguda se caracteriza especialmente porque, ¿verdad?, se divide en dos variantes. La primera que es la desnutrición aguda moderada y la segunda que es la desnutrición aguda severa. Voy nuevamente, explico, la desnutrición aguda se caracteriza porque el niño pierde peso rápidamente, que si tomamos acciones inmediatas, ¿verdad?, podemos modificar, podemos en cierta manera recuperar a ese niño y evitar que la desnutrición continúe. Y que lo voy a trabajar teniendo dos elementos esenciales, que es el peso y la estatura del niño. La desnutrición aguda se caracteriza, ¿verdad?, que es la pena de muerte. Es decir, si yo no tomo acciones rápidas, el niño va a fallecer. Ahora, hay dos tipos de desnutrición aguda, la desnutrición moderada y la desnutrición severa. Cuando hablamos de la desnutrición aguda moderada, me voy a referir apenas a los pequeños inicios de la desnutrición aguda. Es decir, observa usted, por ejemplo, a este niño que empieza a desnutrirse en esta fotografía. Observamos un niño que empieza a perder, lógicamente, peso, que su estado emocional puede ser muy irritable, que vamos a observar un niño con palidez, especialmente también en manos, en las conjuntivas. Entonces, aquí tenemos una fotografía de un niño con desnutrición aguda moderada. No está tanto como la primera foto que observamos. ¿Por qué? Porque aquí apenas está iniciando la desnutrición aguda. Por lo tanto, en esta etapa, que yo lo voy a poder observar, teniendo el peso y teniendo la estatura del niño, yo puedo decir a este niño que ya está entrando en una desnutrición aguda moderada, ¿verdad? Porque no está ganando peso. Este niño ya debería de tener más peso y tener más estatura. Y resulta que no. Entonces, aquí debemos de tomar acciones para recuperar a ese niño y evitar que caiga en una desnutrición severa. Y cuando hablamos de la desnutrición severa, vamos a hablar ya de una desnutrición mucho más avanzada, ¿verdad? Aquí ya no estamos hablando que es el inicio de la desnutrición, sino ya es propiamente la desnutrición avanzada y que se va a caracterizar, ¿verdad? Por ciertos signos clínicos. Y también vamos a encontrar que no solo se caracteriza por signos clínicos, sino también por ciertos síntomas. Tenemos, por ejemplo, el marasmo y el huachocor. Estos dos, ¿sí? Se caracterizan porque vamos a observar entonces que nuestro niño ya presenta desnutrición aguda severa, que puede ser marasmo o que puede ser huachocor. Cuando hablamos del marasmo, es la consecuencia de un inadecuado consumo de proteínas, carbohidratos, grasas y carencia de vitaminas y minerales. Vamos a observar que el niño empieza a perder grasa, ¿sí? Hay ausencia del tejido muscular. Aquí entonces está todo flaquito el niño, da una apariencia de anciano, ¿verdad? La carita, así como que fuera de anciano, hay un adelgazamiento extremo que hasta incluso se puede observar los huesos y que la piel está pegada totalmente a los huesos. El marasmo se clasifica como en esta fotografía, como ustedes pueden observar, ¿verdad? La pérdida propiamente del tejido muscular en este niño. Usted observa la carita de viejito, el pelo ralo completamente. Es más, cuando se introducen los dedos en el pelo de los niños, muchas veces hay presencia de que se le pueda quedar el cabello, ¿verdad? Prendido en los dedos del evaluador. Porque, lógicamente, pues el niño no tiene todas sus defensas necesarias ante cualquier circunstancia externa. Vamos a observar entonces los signos clínicos del marasmo, ¿estamos? Que decíamos, el marasmo es falta inadecuada de consumo de proteínas, carbohidratos, grasas y carencia de vitaminas y minerales. Hay pérdida de grasa y ausencia del tejido, apariencia de anciano, adelgazamiento extremo y la piel está pegada al hueso. Podemos observar entonces los signos clínicos. Ven ustedes aquí que hay deficiencia severa de energía y proteína, ¿sí? Y lo vamos a observar a través del músculo de los brazos. No observo que el niño, pues tenga mucho músculo, lógicamente en esas áreas. Hay delgadez extrema. Como les digo, se ve muchas veces los huesos de la columna, los huesos del coxis, ¿verdad? Y que, pues, se caracteriza especialmente porque el niño se va a ver flaquito, flaquito. El pelo va a estar ralo y lógicamente tiene un color claro, es decir, como un color café claro, ¿verdad? No es, el pelo no es negro, el pelo no es rubio, sino que es específicamente de color café claro. El niño va a estar desganado, ¿verdad? Muchas veces va a estar irritable, llora por todo, no le gusta nada. Este, y que en muchas ocasiones vamos a ver un niño como que estuviera aburrido totalmente, ¿verdad? Pero es, lógicamente, es consecuencia de falta de las vitaminas. Tiene la apariencia de viejito, principalmente en la cara, ¿verdad? Y aquí, por ejemplo, observamos un niño con marasmo, que ustedes pueden ver todos los signos, todos los síntomas, ¿verdad? Miren la carita del niño, lógicamente no es una carita normal. Observamos también, ¿verdad? La falta de músculo, principalmente en los bracitos. Ven ustedes ahí la clavícula de igual manera. Bien, tenemos esta otra fotografía donde tenemos un niño con marasmo, ¿verdad? Es un niño de dos años con cuatro meses que apenas está pesando 5.9 kilos. Imagínense ustedes, dos años con cuatro meses y apenas 5.9 kilos. Y observan aquí los huesos ustedes de las costillas. Miren el pliegue cutáneo totalmente, ¿verdad? La piel se pone a veces así como que se estuviera descamando la piel. El estado del niño, observan ustedes, está desganado, posiblemente hasta inconsciente puede estar un niño. Vean el pelo, ¿verdad? Lógicamente también observamos poco pelo y está de color claro. Este es otro caso de un niño que también es originario de Comitancio, donde podemos observar que tiene una desnutrición aguda severa, ¿verdad? Y que se clasifica por marasmo, miren. Clásico, clásico los signos y los síntomas. Este es otro niño que como les decía muchas veces, la piel está pegada a los huesos. Y sí, observamos acá, miren, la columna vertebral, el cóccix que se observa todos los huesos principalmente. Este es otro niño que de igual manera observamos que hay falta de tejido muscular, ¿verdad? En el cuerpecito. Ahora, hay otro tipo de desnutrición que se llama huashorco, que esto también está clasificado lógicamente como la desnutrición aguda severa. ¿Sí? O sea, la desnutrición aguda severa se puede presentar por marasmo o por huashorco. Ya vimos cómo vamos a evaluar un niño que está desnutrido por marasmo. Ahora vamos a evaluar un niño desnutrido con huashorco. Y esto, o este tipo de desnutrición, es consecuencia de alimentación deficiente en proteínas, ¿verdad? Aquí vamos a observar entonces que al niño le hace falta mucha proteína. Y vamos a determinar ciertas características o ciertos signos clínicos. Primero, el niño se va a identificar porque hay hinchazón en la cara y en los pies, ¿verdad? Vamos a ver la carita que está completamente redonda, que lógicamente está hinchada. Y también los pies van a estar hinchados. La piel se va a ver muy lastimada y va a observarse como forma de costras y de escamación en la piel, ¿verdad? Se empieza a pelar esa piel. El cabello va a estar quebradizo, decolorado y desprendible fácilmente, ¿verdad? Cae el cabello. Vamos a determinar, por ejemplo, aquí. Esta es una niña con huashorco. Usted observa y usted puede decir, ¡ay, pero esta niña se ve gordita, ¿verdad? Y no es que está gordita. La niña está desnutrida, solo que está presentando la desnutrición, ¿verdad? A través de huashorco. Y vamos a observar que los niños que presentan este tipo de desnutrición, primero tienen hinchazón en la cara y en los pies. Observamos aquí a nuestra niñita, que lógicamente, ¿sí? No está cachetoncita, no está gordita. Está hinchada propiamente de la carita y los pies también están hinchados. Que de hecho, cuando uno presiona, por ejemplo, la carita, le queda el agujerito y cuesta que regrese otra vez la piel a su lugar. Igual pasa en los pies, ¿verdad? Presionamos con los dedos los pies y queda totalmente como que hundida un poquitito el área donde se presionó y luego vuelve a regresar a su estado normal. La niña tiene cara de luna, es decir, de luna llena, ¿verdad? Redonda completamente la carita. Luego vamos a ver que el pelo está estilo bandera. Es decir, que el pelo es muy poco y aparte de eso va a tener un color amarillento o café claro. No es, como les digo, castaño, no es negro el cabello, no es rubio el cabello, sino tiene un color así como amarillento o anaranjado. Y que lógicamente, como les digo, el pelo se cae con mucha facilidad. Con el simple hecho de pasar los dedos, le queda el cabello en las manos. Vamos a ver que hay lesiones en la piel. Ustedes pueden observar las manos de esta niña, pues lógicamente, sí, se está descamando la piel, ¿verdad? Y aquí observamos, por ejemplo, un niño con huachorco. Ustedes pueden observar, mire el pelito, hay escasez de pelo, ¿verdad? Y el color no es el adecuado. Y observamos a un niño que es hinchadito de la cara. Lógicamente, conjuntivas van a estar pálidas, las manos están pálidas. Si usted observa la mano del niño ahí, mire, se ve pálida totalmente. Esta es otra niña con huachorco que podemos observar claramente la carita de luna, ¿verdad? El cabello tipo bandera. Y observamos también que esta niña, pues está hinchadita de la carita. Estos son gemelitos que ustedes pueden observar, que están edematizados igualmente de la carita, que nos presentan una desnutrición aguda y severa, ¿verdad? Especialmente presentada por huachorco. Veamos aquí. Pareciera que estuvieran gorditos, pero no están gorditos. Ellos están desnutridos. Aquí se observa claramente el edema en la carita y en los miembros inferiores. Miren, hinchados completamente. Tenemos aquí la misma niña que, por ejemplo, a ella se le diagnosticó desnutrición aguda y severa. Y observamos acá que estaba completamente hinchadita y edematizada. A ella se le proporcionaron acciones inmediatas y aquí la tenemos cinco años después. Vemos su estado ya debidamente recuperado. Mientras más rápido tomemos acciones, pues mucho más rápido tiene que ser la recuperación. Entonces, tenemos que tener claro, ¿sí? Que la desnutrición, oígase bien, aguda, se clasifica propiamente en desnutrición moderada, que decíamos que la desnutrición moderada es apenas el inicio de la desnutrición. Por eso vemos esta fotografía, ¿verdad? No se ve un niño tan desnutrido. Con él no podemos determinar si tiene marasmo o si tiene huachorco. ¿Por qué? Porque hasta ahorita está iniciando la desnutrición. Pero recordemos que la desnutrición aguda, severa, se caracteriza, ¿verdad? Porque el niño puede presentar marasmo o porque el niño puede presentar, en cierta manera, también huachorco. Ahora, estas acciones los debemos de tomar lo más inmediato posible. De preferencia, antes que el niño cumpla los dos años de edad. Por eso en la normativa vamos a encontrar, posteriormente, ustedes van a ver el cuadro, donde dice que un niño de uno a dos, un niño menor de dos años, tiene que llevarse cada mes a pesar y a medir. ¿Por qué? Porque esos dos años son importantísimos, lógicamente, para evitar que el niño pueda caer en un tipo de desnutrición. Si, por ejemplo, vamos a tratar al niño, posterior a los tres años, pues, lógicamente, ya vamos a entrar a otro tipo de desnutrición, que en este caso es una desnutrición crónica, ¿sí? Y entonces aquí, la desnutrición crónica se da cuando un niño o una niña es pequeña para su edad. Lógicamente, ya está chaparrita, o ya está chaparrito, quedó chiquitito, ¿verdad?, de tamaño, porque no tomamos las acciones inmediatas, principalmente durante los primeros dos años, que es esencial y que es base que este niño, pues, lógicamente, no nos caiga en un tipo de desnutrición. La desnutrición crónica se determina con la estatura en función a la edad. Miren ustedes cómo es de importante. Mientras que la desnutrición severa, esa se va a determinar a través del peso y la estatura. Y la desnutrición crónica yo lo voy a trabajar teniendo la estatura y la edad. Si no se corrige antes de los tres años, afecta de manera irreversible la capacidad física, la capacidad mental y emocional del niño o niña. En consecuencia, su rendimiento escolar es menor, como menor será su productividad en la edad adulta. Debemos evitar entonces, con nuestras acciones, que un niño pueda caer en una desnutrición crónica, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esta ya no se puede, en cierta manera, recuperar. Por eso dice que es irreversible, porque ya no lo podemos recuperar. El niño ya quedó chiquitito, ya quedó chiquitito, y es muy difícil, en cierta manera, recuperarlo. Pero, ¿esto cómo va a afectar al niño? Va a afectar primero en su capacidad física. ¿Por qué? Porque si observamos nosotros acá, este niño tiene siete años, miren, y mide 105 centímetros. Este niño tiene siete años acá y mide 125 centímetros. Si tenemos, por ejemplo, los dos de la misma edad, ¿sí? ¿Qué diferencia física vamos a observar? Que lo ideal sería que este niño, que también tiene siete años, tuviera la misma estatura de este, 125 centímetros. Observamos, por ejemplo, manifestaciones físicas. Miren la carita de él y miren la cara de él, ¿sí? Hay variación. Observamos, entonces, que aparte de eso, el abdomen de este niño, mire, está levemente globoso y el de este niño está mucho más plano. El tejido muscular, usted observa, ¿verdad? Que este niño tiene más tejido en relación a este. Puede determinar también, mire, la, en relación a las rodillas, las piernitas del niño, ¿sí? Como que estuviera, hubiera un tipo aquí, más o menos, de deformidad, lógicamente, que es producido, ¿verdad? Por la falta de los micronutrientes. Entonces, si comparamos físicamente a los dos niños, miren, no son iguales. Las características son diferentes. Este niño de siete años prácticamente tiene la misma altura que un niño de cuatro, que es el que tenemos aquí. Mire este niño de cuatro. Mire las características físicas del niño de cuatro con el niño de siete. ¿Verdad que varían bastante? Entonces, la capacidad física también es un elemento esencial porque va a variar en cada, en cada niño. Aparte de eso, pues va a ser un niño que no va a rendir en la escuela. Y que muchas veces decimos, pero ¿por qué no se le queda nada? ¿Verdad? Y los papás están ahí, hasta golpean al niño en ocasiones, ¿verdad? Porque el niño perdió el grado escolar. Y realmente, ¿culpa de quién es? Culpa de los padres, no es del niño. ¿Verdad? Porque no se le dieron los nutrientes esenciales diariamente para que él pudiera, en cierta manera, pues tener un intelectual adecuado. ¿Verdad? Entonces, la desnutrición crónica, como podemos observar, se va a caracterizar porque el niño va a quedar muy pequeño. Y sus características físicas, pues lógicamente, van a variar. No va a rendir en la escuela y por lo tanto, pues va a ser un niño que al igual va a tener, ¿verdad? Problemas, especialmente en el trabajo cuando éste sea mayor de edad. Se dice que la desnutrición crónica es similar a la Alzheimer. Permítame, ¿verdad? Porque muchas veces al niño se le olvidan también ciertas circunstancias, ¿verdad? Usted le dice, vaya a la tienda por favor y me compra tal situación. Y cuando llega el niño a la tienda, se le olvidó que le mandaron a pedir, ¿sí? Entonces, muchas veces este niño también pierde muchas, muchas veces, este, su productividad mental. Muy bien. Ustedes saben, ¿verdad? Que el Titanic dice que se estrelló en una, eh, ante un, en un estado de, eh, de hielo. Bueno, esto es similar acá. Que muchas veces en la desnutrición crónica, nosotros observamos que el niño está muy chaparrito, ¿verdad? Esta es la estatua del niño y decimos, ay, es que el niño está de baja talla. Pero así es su, así es su familia, ¿verdad? Así es la raza. Pero solo vemos nada más lo que está por encima. Pero realmente las consecuencias, el daño interior que se produce es mucho más grande en el cuerpo interno del niño que realmente lo que nosotros observamos fuera de ella como es la talla. Entonces, las consecuencias son mucho más severas. ¿Qué produce la desnutrición crónica? La desnutrición crónica no se va a ver a simple vista como la desnutrición severa, aguda, caracterizada por marasmo o por huashorco. Que eso sí, nosotros lo podemos identificar rápidamente. Pero la desnutrición crónica no se ve a simple vista. ¿Por qué? Porque se va a caracterizar, porque se va a reducir las capacidades intelectuales y físicas de una persona. ¿Y cómo? Bueno, pues tenemos aquí a nuestro niño, ¿verdad? Que tiene desnutrición crónica en esta figura. Observamos que se reduce la capacidad visual y auditiva. Es un niño que va a tener dificultad para observar, ¿verdad? Para escuchar. ¿No oye bien? Afecta el coeficiente intelectual. Le cuesta pensar. Le cuesta coordinar ideas. Y muchas veces uno dice, pero ¿por qué este niño, por ejemplo, ¿verdad? No piensa de manera correcta o de igual manera a sus compañeritos. Le cuesta aprender muchísimo. Elimina la curiosidad, ¿sí? El niño ya no es curioso, está inactivo totalmente. No tiene ganas de jugar. Y que lógicamente también dice que el estímulo del niño prácticamente en su desarrollo, pues va a variar, ¿verdad? En su desarrollo físico, como observamos en la fotografía anterior, ¿verdad? Cambia la carita, cambia las manos, cambia los piecitos, etcétera. Y que hay baja defensa contra las enfermedades, principalmente. Entonces, las causas de la desnutrición crónica tenemos principalmente que se da por madre desnutrida, ¿verdad? Una madre que no tomó sulfato ferroso, ácido fólico, pues lógicamente nos va a dar un niño, ¿qué? Desnutrido. Es importante entonces que tengamos claro que tenemos que iniciar con micronutrientes a la madre para que no nos dé un hijo, lógicamente también desnutrido. Si tenemos madre desnutrida, madre con anemia, también el niño tiene mayor riesgo a sufrir una desnutrición crónica. Otra de las causas es el corto espaciamiento entre embarazos. Pues posiblemente hay madres que tienen hijos cada año, ¿verdad? Y que esto puede producir también en el niño una desnutrición crónica. Control prenatal inadecuado. Si la señora no llega a su control prenatal, pues no le vamos a poder determinar si está anémica, si está tomando micronutrientes, cuánto está ganando de peso la madre en el embarazo, etcétera. Bajo nivel de escolaridad de la madre. Por lo regular, ¿verdad? Mientras más nivel educativo tenga la madre, mejores condiciones de vida y mejores condiciones nutricionales va a tener. La práctica inadecuada de la lactancia materna puede producir desnutrición crónica. Hay que orientar a la madre entonces sobre las guías alimentarias para los niños menores de dos años. ¿Verdad? Lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses. Y luego se le debe de indicar cómo es que posteriormente ella tiene que ir incorporando alimentación complementaria, como papillas, por ejemplo, trozos de carne, huevos, tortilla, pan, trigo, etcétera, ¿verdad? A la dieta del niño. Introducción tardía o temprana insuficiente de la alimentación complementaria. Hemos observado, por ejemplo, en algunas comunidades que las madres a los cuatro meses ya le empiezan a dar comida al niño. Papilla, ¿verdad? O es más, se ha observado, por ejemplo, que les dan café a tomar, ¿sí? A través de la pacha. Entonces, ¿aquí qué están haciendo? Que están iniciando, lógicamente, muy temprano la alimentación complementaria. Y recordemos que la alimentación complementaria debe ser posterior a los seis meses de edad del niño. O puede ser también lo contrario, que introduzcan alimentos tardíamente, ¿verdad? Que le empiecen a dar alimentos complementarios al niño, papillas, purés, huevito, hígado, a los ocho meses, nueve meses. Que lo ideal, recordemos que debe ser, ¿verdad? Posterior a los seis meses. Luego, la ingesta de alimentos. Es necesario que coman proteínas y todos los micronutrientes suficientes, ¿verdad? Ácido fólico, sulfato ferroso, por ejemplo, al niño. Falta de saneamiento básico y de agua segura. Si no hay agua en la casa, pues es un niño que, lógicamente, va a estar más expuesto a las enfermedades diarréicas. ¿Verdad? A rotavirus. Y eso va a hacer que el niño pueda también tener mayor posibilidad de desnutrición crónica. Ingresos familiares insuficientes. Cuando la familia es muy numerosa y los ingresos son muy pocos, pues, lógicamente, no se tienen los alimentos necesarios y adecuados para subsistir ese día. Falta de empleo productivo y la pobreza y la pobreza extrema, que son factores esenciales, ¿verdad? ¿Qué consecuencias produce la desnutrición? Aumenta enfermedades y muertes en los niños y las niñas menores de cinco años. Aumenta los gastos en salud, por lo lógicamente, ¿verdad? Nuestras instituciones de salud van a tener que trabajar más casos de niños desnutridos. Y también en la educación afecta la concentración del niño, el aprendizaje, ahí aumenta la repitencia y el abandono escolar. Esto es terrible, estos datos estadísticos. Y en Guatemala, uno de cada dos niños menores de cinco años sufre de desnutrición crónica. Y nos decimos, ¿cómo es posible que de dos niños, uno de ellos tiene desnutrición crónica? Eso significa que ya es irreversible la desnutrición. Por eso, somos intelectualmente bajos, ¿verdad? Somos también de tamañitos pequeños, porque lógicamente ya se trae esa consecuencia por todos los factores que vimos anteriormente. Ocho de cada diez niños padecen de desnutrición crónica en algunos municipios. Y fíjense ustedes que San Marcos es el quinto departamento con desnutrición crónica. Principalmente, la desnutrición en más altos porcentajes los vamos a encontrar en los municipios de Comitancillo y Concepción Tutuapa, ¿verdad? Que son los dos municipios que se han catalogado con el mayor número de desnutrición crónica. Hablábamos que la pobreza y la pobreza extrema son factores muy importantes para dar como producto, ¿verdad? Que hayan más casos de desnutrición. Y tenemos, por ejemplo, el área del Altiplan, donde observamos que hay más pobreza, como Tajumulco, Sibinales, Chihuahua, Tejutla, Comitancillo, Zipacapa, San Miguel, Concepción Tutuapa y Tacaná, ¿verdad? Son municipios que tienen un alto porcentaje de pobreza y pobreza extrema. Sin embargo, por ejemplo, tenemos el área costera, donde observamos que hay menos pobreza, ¿verdad? Bueno, podemos determinar por municipio, por ejemplo, el porcentaje de desnutrición crónica. Concepción Tutuapa presenta un 80.9% de desnutrición. Imagínense ustedes qué grande está ese porcentaje. Comitancillo 77, Tajumulco 69, Sibinal 69 y Chihuahua 66, Tacaná 63 y Zipacapa 61%. Entonces, sí, Comitancillo, Concepción Tutuapa, ¿verdad? Son los dos municipios, lógicamente, con mayor porcentaje de desnutrición. Y así sucesivamente encontramos a Miguelista Huacán con 61, San José Ojetenam 60, San Antonio 55, La Reforma 54, Tejutla 52, San Lorenzo 52, Nuevo Progreso, ahí está. El Quetzal 49, San Pablo 50, Malacatán 51, El Tumbador 49, Esquipulas Palo Gordo 46, San Pedro Zacatepeque 46, San Cristóbal Cucho también tiene 46, Río Blanco 43, El Rodeo 49, San Rafael Pie de la Cuesta 38, Catarina 38. Y observamos que Ayutla, ¿verdad? Si tiene un porcentaje mínimo, 27, como también Ocos tiene 27, ¿verdad? Que nos conviene, al igual, ¿verdad?, tomar conciencia que la desnutrición en Guatemala es uno de los factores, como les digo, muy importantes, ¿verdad? En nuestro país y que a la larga, entonces, tenemos que tomar ciertas acciones básicas como enfermeros para ver de qué manera podamos disminuir esos casos de desnutrición, ¿verdad? Y también, pues, evitar que, pues, nuestros niños vayan en cierta manera también a complicarse su situación de salud. Les voy a pasar un video que nos habla de la desnutrición, principalmente en, acá en San Marcos. Gracias, ahí estamos. Gracias, Lika. Bueno, en las normativas, tenemos, por ejemplo, vamos a buscar el área de lactantes. Módulo de lactantes, aquí está. Por favor, ustedes también, ya que tienen sus normas, trabajen lo que es el módulo de lactantes. Aquí vamos a encontrar, por ejemplo, todo lo relacionado al monitoreo del crecimiento. Y en lactantes, lógicamente, sí, vamos a observar, por ejemplo, que estamos hablando de lactantes. Cuando yo hablo del término lactantes, ¿hasta qué edad me estoy refiriendo, jóvenes? ¿De qué edad me estoy refiriendo? ¿De qué edad me estoy refiriendo? ¿De qué edad me estoy refiriendo? A los dos años. Sí, ¿de qué edad? Para eso ustedes se pueden venir aquí, en el área de lactantes, y dice claramente que es de 29 días a menor de un año. ¿Estamos? Miren, lactantes. ¿Qué edad comprende lactantes? 29 días a menor de un año. Entonces, vamos a ver las acciones que se tienen que tomar. Acciones preventivas, dice, para los lactantes. Necesitamos preguntarle a la mamá, en primer lugar, la edad. Y para eso, dice, pregunte a la madre, padre o acompañante de la niña o niño lactante la fecha de nacimiento exacta, día, año y mes, para determinar la edad en años y meses. Anote y tenga disponible el dato para registrar en gráfica según el peso y longitud. Luego voy a necesitar el peso. Realice monitoreo mensual de peso a todo o toda lactante que llegue a los servicios con o sin enfermedad de la siguiente forma. Verifique, dice, con una balanza pediátrica, verifique que la balanza tenga el platillo y marca en el cero. Asegúrese que esté calibrada. De lo contrario, calíbrela en ese momento. Tenga siempre a mano el instrumento. ¿Cuál es la balanza? Vamos a ver si tenemos aquí la balanza. Medición de longitud. Comparación de longitud. No, no tengo aquí la balanza. Pero, debemos de tener a la mano el registro de lápiz y borrador. Pida a la madre, persona encargada, que quite la ropa lactante y proceda a pesarlo. En lugares de mucho frío, pese a lactante con ropa. Luego, pida a la madre encargada que retire la ropa procurando cubrir a la niña o niño para mantener el calor. Luego, pese la ropa y aplique la fórmula siguiente. Peso de lactante con ropa y peso de la ropa igual a peso real. Espere el momento en que la aguja de la balanza está inmóvil y lea en voz alta, por ejemplo, el peso, ¿verdad? E indique a la persona responsable cuál es el peso del lactante. Anote el peso en el instrumento correspondiente. Marque el resultado con un punto en la gráfica de peso para la edad según corresponda. Para pesar a la o el lactante con la balanza tipo Salter, dice, vea el módulo de niñez. Ya vamos a entrar al módulo de niñez, principalmente acciones preventivas en la niña y el niño, monitoreo de crecimiento. Clasificación del peso. Esto ya lo voy a explicar, ¿estamos? Esto de acá. Pero para clasificar, por ejemplo, el peso del niño, nosotros vamos a trabajar unos indicadores, que son unos gráficos que fueron elaborados por la Organización Mundial de la Salud y la OPS en el 2008, ¿verdad? Y aquí, en este gráfico, nos va a permitir evaluar la curva de peso para edad, lógicamente, de los niños. Luego, necesitamos medir la longitud y medir la longitud es esto, ¿estamos? Vamos a medir entonces cuánto tiene el niño de longitud. Esto estamos hablando en menores de un año, ¿sí? Que para esto voy a necesitar un tallímetro, que este tallímetro es un aparato de madera y aquí tiene los centímetros, que me va a permitir determinar cuánto está midiendo el lactante en este caso. Entonces, para medir la longitud, dice, Realice el monitoreo mensual de longitud a todo lactante que llegue al servicio de salud sin enfermedad grave de la forma siguiente. Tenga a la mano los formularios para la recolección de datos, el carnet de la niña y el niño, y el cuaderno de la niña y el niño menor de 7 años. Para la toma de longitud o talla deben participar dos proveedores de salud, es decir, dos personas. Uno de los proveedores debe colocarse de rodillas frente al tope fijo al infantómetro o el tallímetro. La del otro proveedor debe colocarse a un lado del infantómetro a la altura del tope móvil. Acueste a la niña o niño lactante sobre el infantómetro verificando que los talones, pantorrías, nalgas y hombros estén pegados al infantómetro. Verifique que a la niña o niño lactante tenga la cabeza recta, sosteniéndola de ambos lados y que la vista esté hacia arriba. La persona que está de lado al tope móvil, padre, madre o proveedor de salud, debe sostener las rodillas de la niña o del niño lactante y asegurarse que estén rectas. Mueva el tope móvil hasta topar los talones y lea la medida en voz alta, por ejemplo, en centímetros, ¿verdad? Más cercano. Entonces, esta es la forma en que vamos a tomar la longitud. Posteriormente, yo voy a explicar a través de unas presentaciones, ¿verdad? Cuáles son los datos importantes que se deben de tener. Si ustedes observan, decía que se debe de tener dos personas, ¿verdad? Para tomar la longitud. Longitud 1, que usted observa aquí también las manos de una de las personas que me está ayudando, lógicamente, a tomar la longitud que se va a concretar propiamente, en que la cabeza del niño debe de quedar, ¿verdad? Junto al infantómetro, que en este caso sería ahí, va a quedar pegado, podríamos decirle, a la madera o a la tabla. La cabeza debe de quedar recta en esta posición totalmente, ¿verdad? En esta forma. Por lo tanto, una persona se va a concretar propiamente en sujetar la cabeza y que ésta queda pegada a la madera. Los brazos del niño deben de quedar totalmente extendidos. La espaldita debe de quedar sobre la base, ¿verdad? De el infantómetro. Los glúteos o las nalguitas sobre la base del infantómetro. Y la otra persona, que es la segunda, lo que hace es presionar las rodillas para que éstas puedan quedar bien rectas y procede a la toma de la longitud. Por eso es muy importante que estén dos personas realizando, ¿verdad? La toma de la longitud, porque una persona no puede, ¿verdad? Una persona no puede sujetar la cabeza, verificar que ésta esté bien pegada, lógicamente, aquí a la base del infantómetro. Las rodillas también tenerlas presionadas levemente y hacer la medición. No se puede. Una persona no puede trabajar todos esos puntos, lógicamente. Entonces, aquí, pues lógicamente, nos va a servir para determinar la forma de tomar la longitud, ¿verdad? Y luego nos habla de la evaluación de la alimentación que debe de comer el niño a los meses, ¿verdad? La suplementación con micronutrientes, que también ya lo vimos. En niños, oígase bien, vuelvo a repetir, de 29 días a menores de un año para lactantes, se les va a proporcionar micronutrientes espolvorados, un sobre, se debe de tomar el niño un sobre al día y le vamos a proporcionar 60 sobres. Eso significa que como cada 6 meses va a llegar el niño, lógicamente, a que se le proporcionen los micronutrientes, entonces tiene 2 meses de espolvoreados, 4 meses sin vitaminas, luego ya han llegado los 6 meses, ya tiene que llegar nuevamente, ¿verdad? Se le va a proporcionar otros 2 meses de espolvoreados y 4 meses sin espolvoreados. Y se le va a proporcionar también una dosis de 100,000 unidades de vitamina A. Ahora vamos a pasar al módulo de niñez, que también nos indica las acciones a tomar. Aquí en la página 235, usted puede observar, ¿verdad? Que nos hace mención de la desnutrición aguda severa, diagnosticado, dice, por marasmo, ¿sí? Por eso dice aquí, página número 235, desnutrición aguda severa, diagnóstico por signos clínicos de marasmo. Aquí nos habla que es marasmo, los signos y los síntomas, podemos observar aquí, ¿verdad? Muy flaquito, cara de viejito, disminución del tejido muscular adiposo, piel seca y plegadiza, y las extremidades que están flácidas. Y aquí tenemos, lógicamente, los signos de marasmo. Y tenemos también los signos de huachorco. Nos da la definición de lo que es huachorco, los signos y los síntomas, y también tenemos aquí el dibujito donde nos establece, ¿verdad? Ese tipo de desnutrición. Tenemos que nos indica también las complicaciones que pueden acompañar la desnutrición crónica, la desnutrición, perdón, aguda severa, y tenemos dificultad para respirar, fiebre, baja temperatura, temperatura, signos de edema, o sea, hinchazón, no mama ni toma líquidos, vomita todo lo que come, diarrea que no se quita, parasitismo intestinal, estado de conciencia alterado, no llora o se queja mucho, palidez palmar severa, anemia severa, daño severo en los ojos por falta de vitamina A, se deshidrata fácilmente, signos de deshidratación, está baja de azúcar y tiene lesiones cutáneas. Si a nosotros nos llega, por ejemplo, un niño así, ya con desnutrido, pero con alguna complicación como las que pudimos observar acá, dice, conducta, estabilice de acuerdo a signos y síntomas de capacidad del servicio, administre una dosis de emergencia de vitamina A, aunque se le haya administrado su dosis anterior. Si es niño menor de 6 meses, una perla de 50 mil, y si es de 6 meses a menores de un año, una perla de 100 mil unidades, y se refiere a un hospital lo más cercano. Debe continuar con lactancia materna durante el traslado, lo anotamos en el CIGSA 3, en el cuaderno 5A, ¿verdad? Y lo orientamos sobre la situación del niño, la importancia de hacer la referencia al hospital, y la importancia de asistir a sus controles al servicio de salud. Y luego nos habla de anemia en el niño, pero me voy al siguiente módulo. ¿En qué página está el módulo de Niñez Jóvenes? Así me es más fácil localizarlo. 284. 284, gracias. Bueno, aquí está. Y vamos a hablar de niñez cuando el niño va a estar comprendido entre un año a menor de 10 años, ¿verdad? También aquí vamos a observar que contiene en este módulo lo relacionado el estado nutricional de los niños. Aquí está. Acciones preventivas en la niña y el niño. Evaluación del estado nutricional de niñas y niños de 1 a menores de 10 años. Monitoreo del crecimiento en niñas y niños de 1 a menores de 5 años. Nos habla de la antropometría. Y dice que la antropometría es el estudio que se ocupa de las proporciones y medidas del cuerpo humano, ¿verdad? Y aquí vamos a encontrar, por ejemplo, que hay varias mediciones del cuerpo humano, como por ejemplo, la medición del perímetro braquial, que es el del brazo, el perímetro cefálico, que es la cabeza, por ejemplo, la estatura, el peso, ¿verdad? Y así sucesivamente. Las medidas utilizadas con mayor frecuencia son el peso y la longitud o talla, ya que en el caso de la niñez, proporcionan información útil para determinar el estado nutricional de acuerdo a la edad y con base a su resultado realizar las acciones preventivas o curativas necesarias. El monitoreo de crecimiento, peso, longitud o talla debe realizarse en toda niña o niño de 1 a menores de 5 años y sirve para identificar, dice, niñas y niños que pudieran tener problemas en el crecimiento y determinar los patrones de crecimiento en la niña o el niño y evaluar los tratamientos para problemas en los crecimientos. Entonces, como ustedes pueden observar aquí, tenemos este, los, para qué nos sirve la antropometría. Esto sí es importante, por favor, en este cuadro, en la página 303, esto de acá, ¿sí? Sí, importantísimo que deben de saber si ustedes bien este cuadro, que cuando el niño está comprendido entre las edades de 1 a menores de 2 años, tienen que llevar frecuentemente cada mes a su control de peso y talla. Eso significa que de 1 a 2 años, si estamos hablando que cada mes deben de llevar a pesar al niño, tiene que tener 12 controles. Y si es de 2 a menores de 3 años, cada 3 meses, tiene que tener 4 al año. Y si es de 3 a 5 años, cada 6 meses, es decir, 2 al año, ¿verdad? Vuelvo a repetir, el monitoreo de crecimiento, entonces, peso y longitud, talla y niños tenemos. Que cuando el niño tenga una edad de 1 a 2 años, cada mes se va a pesar y tallar. Por lo tanto, debe de tener 12 controles, ¿verdad? Durante ese tiempo. Si está comprendido entre las edades de 2 a menores de 3 años, cada 3 meses debe ser la frecuencia del peso. Debe de tener, entonces, 4 controles al año. Y si está comprendido de 3 a 5 cada 6 meses, por lo tanto, debe de tener 2 controles al año, ¿verdad? Por favor, ese cuadro, se lo deben de aprender perfectamente bien. Entonces, aquí nos habla, por ejemplo, de la técnica para tomar el peso con balanza salter. Cuando vamos a hablar de un niño lactante, que estamos hablando, de 29 días a menores de 1 año, lo vamos a pesar, ¿sí? En una pesa especial, donde solo le quitamos la ropa y colocamos al niño sobre la pesa. Pero cuando el niño ya tiene de 1 año, lógicamente, a 2 años principalmente, vamos a pesarlo mediante la balanza salter. ¿Y cuál es la balanza salter? Son estas, miren. Esta es la balanza salter. Y esta es la que vamos a utilizar, entonces, cuando el niño esté comprendido en la edad de 1 a 2 años, ¿verdad? Va a quedar colgado. Esto, como ustedes pueden observar acá. Para poder pesar al niño con la balanza salter, tiene que haber ciertos pasos esenciales. Entonces, le voy a pedir favor, ¿verdad? A Alma, que me empiece a leer, Alma, por favor, la técnica para la toma de peso con balanza salter. ¿Cuáles son esas instrucciones que nos dan? Pasos para la toma de peso para niñas y niños de 1 a menores de 2 años con balanza salter. Cuelgue con un lazo la balanza de un soporte o una viga. Coloque el reloj de la balanza a la altura de la vista de la persona que leerá la medida. Cuelgue el calzón en la balanza y verifique que marca cero con todo y el calzón vacío. Tenga siempre a mano el instrumento de registro, lápiz y borrador. Pida a la madre que le quite la ropa a la niña o niño y en lugares donde el clima no lo permita, pida a la madre que lleve una mudada. Muy bien. Continúe. Verifique que el pañal esté seco, introduzca sus manos por la parte inferior del calzón y pida a la madre que entregue a la niña o niño. Agarre a la niña o niño por los pies, introduzcalos en el calzón, dejando un brazo adelante y el otro atrás para mantener el equilibrio. Cuelgue el calzón en la balanza y espere el momento en que la aguja de la balanza esté inmóvil y lea el peso. Anote el peso en el instrumento correspondiente, descuelgue el calzón de la balanza para bajar a la niña o el niño y solicite a la madre que lo vista. Marque el peso con un punto dicho comúnmente como plotear en las tablas de crecimiento, ¿verdad? Entonces, como les decía, un niño de 29 a un año se va a colocar en una balancita especial, ¿verdad? En donde solo vamos a colocar el niño y ya la balanza nos va a indicar el peso. Ahora aquí, cuando el niño esté comprendido entre las edades de 1 a menos de 2 años, vamos a utilizar la balanza Salter. Aquí, y cuando el niño pesa más, lógicamente, de 2 años a menores de 5, vamos a utilizar este tipo de balanza, que es la balanza de pie. ¿Estamos? Vuelvo a repetir. Si el niño está comprendido de 29 a menos de un año, pues lo vamos a colocar en unas balanzas especiales y vamos a ver el video. Niño, por ejemplo, está comprendido entre la edad de 1 a 2, lo vamos a pesar por medio de la balanza Salter, que es esta, que el niño va a quedar colgadito. Y cuando el niño está comprendido de 2 años a menor de 5, lo vamos a pesar en una balanza de pie, como en este caso, ¿sí? Ustedes ahí tienen las partes, lógicamente, de la balanza de pie. Cuando vamos a pesar a un niño en este tipo de balanza de pie, tenemos, dice que no se deben de utilizar balanzas de baño similares debido a que el soporte pierde flexibilidad con su uso. Muchas veces hay otro tipo de balanzas, ¿verdad? Que uno va a la farmacia y coloca una moneda y usted ya se está pesando, ¿sí? Pero ese no es el adecuado. Los que comúnmente vamos a encontrar son estos que tienen, por ejemplo, una viga de fracción y que nos va a permitir, ¿verdad? Para determinar el peso correctamente. De hecho, todos los centros de salud, pues, tienen ya sus balanzas especiales. Por lo tanto, la balanza que utiliza palanca y plataforma es la más adecuada para poder tomar el peso. Colocamos las vigas en posición de cero para ello necesario que quite la superficie de la balanza, ¿verdad? Esto significa que estas son las vigas. Tenemos que correrlas totalmente para que estén en una posición de cero. Si la niña o el niño será medido sobre un pañal o manta, se coloca esta primero y después se ajusta a cero la balanza. Utilice el tornillo de ajuste al ajustador a cero hasta que la flecha de la báscula o la balanza marque cero. Antes de realizar la medición, es importante que identifique cualquier discapacidad física en la niña o el niño, ya que esto ayuda a realizar mediciones exactas y que puede prevenir errores. Por ejemplo, un niño con lujación de cadera, ¿verdad? O que tenga, por ejemplo, un pie más largo que el otro. Estas son malformaciones congénitas que a la larga nos puede dar datos falsos al momento de realizar el control del peso. Para la toma del peso, la báscula se debe encontrar en una superficie plana, horizontal y firme antes de iniciar, compruebe el adecuado funcionamiento de la báscula. Antes de subir al niño o niña a la báscula, verifique que no traiga exceso de ropa, como suéter, chumpa, sombrero o gorra, ni dinero, llaves o cosas pesadas en los bolsillos de la ropa que pudieran sobreestimar el peso. Preferentemente se pesan después de haber evacuado y vaciado la vejiga, ¿verdad? Después que hayan orinado. Coloque a la niña o niño en el centro de la plataforma, quien debe pararse de frente al medidor ergido con hombros abajo, los talones juntos y con las puntas separadas. Verifique que los brazos de la niña o niño estén hacia los costados y holgados sin ejercer presión. Chequee que la cabeza esté firme y mantenga la vista al frente en un punto fijo. Pida a la madre o padre que ayude a que no se mueva para evitar oscilaciones en la lectura del peso. Deslice la viga de abajo hacia la derecha aproximando el peso de la niña o niña. Si la flecha de la palanca se ve hacia abajo, avance hacia la viga al número inferior. A veces es necesario realizar movimientos hasta que quede la flecha fija en cero. Realice la lectura de la medición, ¿verdad? Y aquí nos habla del ajuste, lógicamente, que se debe de tener de la balanza. Y nos habla, por ejemplo, de la técnica también para tomar la longitud o la talla. Vamos a hablar de longitud cuando vamos a medir a los niños menores de dos años o bien sea que midan 85 centímetros. ¿Por qué? Porque vamos a tener que medirlos por medio del tallímetro, ¿verdad? Entonces, cuando vamos a medir a un niño y lo vamos a colocar boca arriba en el tallímetro, vamos a tomar longitud. Pero cuando vamos a medir a un niño mayor de dos años o bien sea que mida más de 85 centímetros y el niño va a quedar paradito, lógicamente, aquí vamos a hablar que le vamos a tomar talla, ¿verdad? Entonces, la longitud cuando vamos a medir al niño acostadito, boca arriba, y la talla cuando vamos a medir al niño y está, lógicamente, parado. Aquí nos habla los pasos para la toma de la longitud. Ya lo vamos a ver, que es esto, que era lo que les decía, que se requiere de dos personas, ¿verdad? En tal caso, la mamá nos puede ayudar a sujetar la cabeza del niño y que la cabeza del niño debe quedar totalmente en una posición recta y la mamá debe de ver que la cabeza pues quede al tope, lógicamente, del tallímetro acá. Y los brazos del niño debe de quedar en esta posición, ¿verdad? Y también cabeza, hombros, glúteos, pantorrías, debe de quedar en contacto con el tallímetro, ¿verdad? Y vemos aquí que la otra persona tiene, lógicamente, presionadas las rodillas y va a proceder a la toma de la longitud. Mientras, la toma de la talla, observamos, por ejemplo, que está aquí, ¿verdad? Y dentro de la toma de la talla, por ejemplo, vamos a observar que también se requiere de dos personas que nos permiten hacer las mediciones. ¿Por qué? Porque el niño debe de quedar en esta posición, con la mirada totalmente en esta postura, ¿verdad? recta. Y hay ciertos elementos tales como cabeza, hombros, glúteos, pantorrías y talones que debe de pegar estos puntos a la base del instrumento de medición. Aquí, mire, acá. Vuelvo nuevamente. Cabeza. La parte de la espalda. Los glúteos. La pantorría. Y el talón. Esos son puntos que deben de quedar bien pegados, ¿verdad? Las manos del niño deben quedar totalmente hacia abajo. El niño no tiene por qué estar agarrando la tabla acá, porque entonces ya eso ya nos varía totalmente. También se requiere de dos personas. ¿Por qué? ¿Qué observamos nosotros aquí en el medidor? En la persona que está tomando los datos. Que tiene la cabeza del niño, ¿verdad? Sujetado en el mentón, lógicamente acá, para que no se mueva. Y la cabeza de nuestro niño debe de quedar totalmente en esta posición, ¿verdad? En un plano de Frankfurt. Ya lo vamos a ver. Luego, las manos deben de quedar rectas totalmente al cuerpo. Y esta otra persona debe de pegar las rodillas para que queden rectas y verificar que los talones también queden bien pegados, como en esta posición de acá, ¿verdad? Es la técnica para la toma de la talla. Y aquí están los cuadros, que al igual vamos a necesitarlos verificar, trabajar. Vamos a observar las técnicas, entonces, para medir las técnicas de antropometría. Aquí nos indica claramente cómo es que debemos de hacer la medición con nuestros niños. ¿Se escuchan, jóvenes? ¿Sí se escucha el video? No, licenciada. ¿No se escucha? Ni se ve. No se escucha ni se ve. Le veo un minuto. ¿Ahí? En cada uno de los países se realizaron varias mediciones en un grupo de lactantes desde el nacimiento hasta... La curva de crecimiento para el siglo XXI es un nuevo patrón internacional de crecimiento infantil que comprende desde el nacimiento hasta los cinco años. Estas curvas reflejan el crecimiento de niños que viven en entornos saludables y que han sido alimentados siguiendo pautas que propician un crecimiento óptimo. A fin de elaborar ese patrón de crecimiento la Organización Mundial de la Salud llevó a cabo un estudio multicéntrico con niños de diferentes orígenes étnicos. En cada uno de los países se realizaron varias mediciones en un grupo de lactantes desde el nacimiento hasta los 24 meses de edad. En otro grupo de niños de edades comprendidas entre 18 y 71 meses se realizó una sola medición como parte de un estudio transversal. En este vídeo que también sirvió para formar a los trabajadores de campo se definen las mediciones realizadas. La formación fue importante para garantizar la precisión y fiabilidad de los datos. Como parte del estudio se midió el peso la longitud la talla el perímetro cefálico el perímetro del punto medio del brazo el pliegue cutáneo tricipital y el pliegue cutáneo subescapular. Para medir el peso se utilizó la báscula digital de UNICEF UNISCALE. Esta báscula mide el peso con una precisión de 100 gramos redondeando a la centena más próxima. Para ponerla en marcha cubra el panel solar durante un segundo y aparecerá en la pantalla el número 0. Los lactantes y los niños pequeños deberán estar en brazos de su madre. Esto dará seguridad al bebé y permitirá medir el peso de la madre. La báscula ha de colocarse sobre una superficie rígida y horizontal de modo que la pantalla pueda verse con claridad. Primero pese a la madre. Esta deberá saber el peso de la ropa que lleva para anotarlo y restarlo del peso final. La madre estará descalza y no llevará ningún objeto pesado. Además, tendrá cuidado de no tapar el panel solar con la ropa. Mire el peso que marca la báscula y anótelo. Pida a la madre que se quede en la báscula y tare la báscula cubriendo el panel solar. La báscula estará tarada cuando la pantalla aparezca la imagen de una madre y un bebé. De el bebé a la madre y pídale que permanezca quieta hasta que aparezca el peso del bebé en la pantalla. Para pesar a un niño de más de 24 meses ponga en marcha la báscula. Coloque el niño en el centro con los pies ligeramente separados. Pídale que se quede quieto. Anote el peso que aparece en la pantalla. Pida al niño a que se quite los zapatos y cualquier objeto pesado y que permanezca en el centro de la báscula. Anote el peso en kilos redondeando a los 100 gramos más cercanos. Para pesar a un lactante tare la báscula primero. La longitud se mide con un infantómetro de Harpendel que consta de un soporte fijo para la cabeza y otro móvil para los pies. Para evitar incomodidades cubre el soporte horizontal con un paño fino o un papel suave. El examinador principal se situará en el lateral del aparato de modo que pueda sujetar con una mano las piernas del bebé y con la otra desplazar el soporte móvil. El examinador ayudante se situará en la cabecera del aparato para colocar la cabeza del niño. Deberán deshacerse las trenzas y los ornamentos del pelo en caso de que interfieran con la colocación de la cabeza. El examinador ayudante sujetará la cabeza del niño de forma que el extremo superior toque el soporte fijo. Para que la cabeza se mantenga en la posición correcta hay que sujetarla suavemente por las orejas con las manos ahuecadas. La madre lo tranquilizará hablándole. La cabeza ha de colocarse de forma que la línea vertical que une el margen superior del edificio auditivo con el suelo de la órbita ocular esté perpendicular al soporte horizontal. Esta posición de la cabeza se conoce como plano vertical de Frankfurt. El examinador principal coloca al niño en decúbito supino sobre el soporte horizontal. Hay que ejercer una suave presión sobre las rodillas para extender las piernas. El soporte móvil debe desplazarse hasta las plantas de los pies con los dedos mirando hacia arriba. Medir la longitud puede provocar ansiedad y hacer que el niño llore de modo que la madre debe tranquilizar al niño. Podría ser necesario no desvestirlo. En ese caso la ropa no debe entorpecer la medición. La cabeza ha de colocarse correctamente. Para que la medición sea precisa hay que sujetar las piernas y los pies firmemente. Podría ser oportuno recomendar a la madre que se tome el tiempo necesario para consolar al niño. Hay que colocar la cabeza de un recién nacido del mismo modo que la de un niño de más edad. No obstante no es posible extender completamente las rodillas de un recién nacido. Los recién nacidos todavía son muy frágiles por lo que la presión que el examinador aplique sobre las rodillas del bebé debe ser mínima para no hacerle daño. Coloque la cabeza. Coloque al niño en decúbito supino. Coloque los pies. Anote la longitud en centímetros redondeando al último milímetro entero. Para medir la talla se utiliza un estadiómetro de Harpenen. El estadiómetro consta de una tabla vertical, una base fija y un soporte móvil para la cabeza. Para medir la talla del niño el examinador ayudante sujeta las piernas para que se mantengan rectas y los pies queden pegados al suelo. El examinador principal debe agacharse hasta quedar a la altura de la cara del niño. El niño se sitúa de pie sobre el estadiómetro con los pies un poco separados. Deben retirarse los ornamentos del pelo. La nuca, los homoplatos, las nalgas, las pantorrillas y los talones han de estar en contacto con la tabla vertical. Coloque la cabeza del niño de forma que la línea horizontal que une el margen superior del orificio auditivo externo y el suelo de la órbita ocular quede paralela a la base del estadiómetro. Este es el plano horizontal de Frankfurt. Presione ligeramente el abdomen del niño para que se estire al máximo de su talla. Desplace el soporte móvil hasta que descanse firmemente sobre el extremo superior de la cabeza del niño. Anote la medida redondeando al último milímetro entero. También se medirá la talla de los padres. La madre se coloca en el centro de la base con los pies ligeramente separados, el tronco equilibrado por encima de la cintura y los hombros y brazos relajados. Mira al frente y mantiene la cabeza en el plano horizontal de Frankfurt. Efectúa una inspiración profunda para extender la columna y permitir la medición. Pida al sujeto que se quite los zapatos y los ornamentos del pelo. Sitúele de pie contra la tabla vertical. Colóquele la cabeza. Los adultos deberán realizar una inspiración profunda. Si se trata de un niño, presionele ligeramente el abdomen. Anote la talla en centímetros redondeando al último milímetro entero. Para medir el perímetro cefálico se emplea una cinta métrica graduada en centímetros y milímetros. Deberán deshacerse las trenzas y retirarse las horquillas del pelo si estorban al colocar la cinta alrededor de la cabeza. El examinador principal se sitúa de pie o sentado al lado del niño. Coloca la cinta alrededor de la cabeza y la sujeta por encima de las cejas. Comprueba que la cinta pasa por el punto más saliente de la parte posterior del cráneo. El examinador ayudante coloca la cinta correctamente por el otro lado. ajuste la cinta para comprimir el cabello y la piel y anote la medida redondeando al último milímetro entero. Los bebés y los niños menores de 24 meses han de estar en el regazo de su madre. Primero haga un bucle en la cinta y colóquela alrededor de la cabeza. No apriete demasiado la cinta ya que podría hacer daño al recién nacido. Cerciórese de que la cara graduada de la cinta mira hacia afuera y de que el extremo donde figura el cero quede por encima. Sujete la cinta sobre las cejas. Cerciórese de que la cinta pasa por el punto más saliente del cráneo en la parte posterior. Compruebe que la cinta está bien colocada. Fije la cinta y anote el perímetro cefálico en centímetros redondeando al último milímetro entero. Se localiza el punto medio del brazo para medir el perímetro braraquial y el pliegue cutáneo tricipital. En el estudio de patrón de crecimiento estas mediciones fueron realizadas a partir de los tres meses de edad. El examinador principal se coloca detrás del niño, localiza los puntos y mide la longitud del brazo. Mentalmente, divide la distancia por la mitad e indica el resultado que es el punto medio. El examinador ayudante hace una pequeña marca horizontal en el punto medio antes de retirar la cinta métrica. El punto medio del brazo se encuentra en la mitad de la distancia entre el acromion y el olecranon. El acromion es la protuberancia ósea más lateral de la parte posterior del hombro. Palpe el hombro para localizarlo y márquelo con un rotulador o lápiz cosmético. Flexione 90 grados el antebrazo del niño por el codo con la palma hacia arriba de modo que sobresalga el olecranon. Sitúe el punto cero de la cinta en la marca de la acromion y extiéndela por detrás del brazo hasta la punta del codo. Divida en dos la distancia entre el acromion y el olecranon. Así obtendrá el punto medio. Marque el punto medio y retire la cinta métrica. Localice y marque el acromion en el hombro izquierdo. Flexione el codo en ángulo recto con la palma de la mano hacia arriba. Mida la distancia entre la marca del acromion y la punta del codo. Marque a continuación el punto medio. El brazo del niño debe estar relajado. El perímetro brachial abarca la piel, el tejido adiposo, el tejido muscular y el hueso del brazo. Asegúrese de que el músculo del brazo no está flexionado o en tensión. La cinta métrica ha de estar plana y rodear el brazo sin comprimir la piel ni el tejido subyacente. Apunte la medida redondeando al último milímetro entero. El brazo izquierdo debe estar relajado. Coloque la cinta métrica alrededor del brazo en el punto medio. La cinta ha de estar en contacto con la piel sin comprimir el tejido. Anote el perímetro del punto medio del brazo redondeando al último milímetro entero. Para medir el grosor del pliegue cutáneo se emplea un calibre Holten graduado en milímetros con una precisión de 0,2 milímetros. El calibre puede asustar a algunos niños. Dependiendo de la edad el examinador puede ocultar el calibre o mostrar que el instrumento es inofensivo. El pliegue cutáneo está formado de una doble capa de piel y tejido adiposo subcutáneo pero no incluye el tejido muscular subyacente. Para tomar un pliegue cutáneo separe el dedo pulgar y el índice unos 2 o 3 centímetros si el niño es pequeño y 4 si es mayor. Tome el pliegue con suavidad para evitar al niño molestias innecesarias. El tejido adiposo puede comprimirse por lo que no se debe retorcer o estirar el pliegue para acercarlo al calibre. Abra completamente el calibre y fíjelo en ángulo recto al pliegue cutáneo. El niño se coloca de pie solo o sentado en el regazo de su madre con el brazo izquierdo relajado. Tome el pliegue más o menos un centímetro por encima de la marca del punto medio del brazo en el tríceps. El pliegue deberá seguir la línea central descendente del brazo por la parte posterior. Fije los brazos del calibre en ángulo recto en el pliegue del punto medio. Sin soltar el pliegue suelten suavemente la palanca de la empuñadura del calibre. Espere dos segundos y efectúe la lectura redondeando a los últimos 0,2 milímetros enteros. Tome el pliegue un centímetro por encima del punto medio del brazo. Fije el calibre en ángulo recto en el lugar de la marca. Suelte la palanca y espere dos segundos. Efectúe la lectura de la medición redondeando a los últimos 0,2 milímetros enteros. El niño se coloca con la espalda recta. Empuje suavemente los hombros del niño hacia atrás y ayúdele a que los relaje. Sitúese detrás del niño y palpando la espalda localice el vértice inferior del triángulo que forma el homóplato. Ponga una marca en ese punto. Tome el pliegue suavemente un centímetro por encima de la marca hacia la zona medial. El pliegue debe estar orientado en diagonal hacia el codo izquierdo. Fije el calibre en ángulo recto en el lugar de la marca sin soltar el pliegue. Espere dos segundos y efectúe la lectura. Localice y marque el vértice inferior del subescapular izquierdo. Tome el pliegue un centímetro por encima de la marca hacia la zona medial. Fije el calibre en ángulo recto en el lugar de la marca. Suelte la palanca y espere dos segundos. Anote la medida redondeando a los últimos 0,2 milímetros enteros. En el protocolo del estudio del patrón de crecimiento se integraron varios mecanismos de control de calidad. Antes de iniciar el estudio se impartió formación en medición antropométrica a los trabajadores de campo. A lo largo del estudio se realizaron sesiones de estandarización cada dos meses. Gracias a esas sesiones también se pudo determinar qué tipo de problemas surgían para corregirlos de forma inmediata. En caso necesario se repetía la formación. Cada año se visitaron todos los centros para estar seguros de que los procedimientos y las técnicas de medición aplicados fueran uniformes. Dos examinadores hicieron y anotaron de forma independiente todas las mediciones. Primero un examinador realizaba todas las mediciones y anotaba los resultados. A continuación los examinadores cambiaban de puesto y el otro examinador repetía las mismas mediciones y las anotaba. Posteriormente los dos comparaban resultados. Si la diferencia entre las medidas tomadas estaba dentro de los límites admitidos para esa medición no hacía falta repetirla. En el caso de que la diferencia entre los resultados superara el límite admisible para una medición determinada cada examinador hacía una segunda medición para volver a comparar los resultados. En este ejemplo la diferencia entre el perímetro cefálico era superior a 5 milímetros de modo que los examinadores tuvieron que repetir la medición. Las diferencias importantes entre las mediciones de dos examinadores pueden deberse a que el instrumento no funcione bien, que el niño lo copiere, que los examinadores realicen las mediciones de forma diferente o bien que la lectura o anotación de los resultados sea incorrecta. Es importante que se utilicen instrumentos antropométricos de gran calidad y que se transporten y almacenen con sumo cuidado. Los instrumentos deben montarse correctamente y calibrarse con regularidad. Desplace el soporte móvil todo lo que pueda hacia el soporte fijo. Compare el valor que indica el contador con el valor mínimo que figura en el panel horizontal. Anote el punto mínimo en el impreso de calibración. Coloque en la mitad del soporte vertical del infantómetro una varilla de calibración cuya longitud conozca y sujete la recta. Desplace el soporte móvil hasta que toque el final de la varilla y anote la medida. Apúntelo en el impreso de calibración. Repita este proceso con cada una de las varillas de calibración de diferente longitud y anote los resultados. Si se desvían más de 3 milímetros de la marca, los equipos de medición de la longitud y la talla no estarán bien calibrados. Cuando el contador digital dé una cifra claramente inexacta, afloje los tornillos que fijan el contador con un destornillador magnético. Saque el contador de su lugar. Desplace el soporte para la cabeza todo lo que pueda hacia el punto de menor valor del panel horizontal. Ajuste manualmente el contador y póngalo en el valor correcto. Compruebe que la cifra es correcta y atornille firmemente el contador. Desplace el soporte para la cabeza hasta el punto más bajo del panel vertical. Compare el valor que indica con el valor mínimo que figura en el soporte posterior. Señale el punto mínimo en el impreso de calibración. A continuación, coloque en vertical sobre la base del estadiómetro una varilla de calibración cuya longitud conozca. Desplace el soporte para la cabeza en ángulo recto hasta la varilla de calibración y anote la cifra en el impreso de calibración. Repita este proceso con cada una de las varillas de calibración y anote los resultados. Si existen discrepancias con alguna de las medidas conocidas, avise a su supervisor. La superficie de la báscula ha de estar limpia. Se recomienda poner en la báscula unas pegatinas en forma de pie para indicar dónde debe colocarse la persona. De este modo, se asegura de que el peso de los niños se distribuye de forma uniforme. La temperatura de la sala en que se utilice la báscula no debe superar los 45 grados centígrados. La báscula Uniscale no funciona correctamente con temperaturas superiores. Además, debe haber suficiente luz para que el panel solar pueda activarse. Primero, compruebe que el valor 0,0 aparece en el panel solar después de haberlo tapado durante una fracción de segundo. Si es así, apunte 0,0 en el impreso de calibración. Pese sucesivamente las pesas de prueba de 3, 5, 10, 20 y 28 kilos. Y anote lo mismo que tiene en el impreso. Tare la báscula con la pesa de 20 kilos y pese la de 5 kilos. Anote el resultado en el impreso de calibración. Tare de nuevo la báscula con un adulto y pese la pesa de 3 kilos. También en este caso, anote el resultado en el impreso de calibración. Si alguno de los pesos anotados difiere de los pesos de prueba, informe de ello al supervisor. La báscula o uniscale no puede calibrarse in situ. En caso de que haya algún problema, deberá ser sustituida. Compruebe que la aguja marca 0,0 milímetros cuando el calibre está cerrado y apunte el valor en el impreso de calibración. Observe si al abrir el calibre la aguja se mueve sin dificultad y de forma continua. Compruebe el calibre con el taco de calibración en los puntos de prueba de 10, 20 y 30 milímetros y anote los resultados en el impreso. El calibre Holten dispone de un cuadrante que puede ajustarse y moverse para restablecer el punto de origen cuando la aguja se haya desplazado de la marca 0. El hecho de que esto pueda hacerse fácilmente indica que el calibre se desajusta con frecuencia y por tanto será necesario comprobarlo antes de cada uso. Es raro aunque no imposible que la calibración del calibre se desajuste. Al comprobarla puede haber pequeñas variaciones en la lectura de diferentes puntos de prueba no superiores a 0,2 milímetros debido a la contracción y dilatación del metal a consecuencia de fluctuaciones de temperatura. Si el calibre se desajusta más de 0,5 milímetros tendrá que sustituirse por otro. Si la aguja indicadora se atasca o se mueve a trompicones deberá engrasarse el pistón situado en el centro del cuadrante giratorio para que vuelva a moverse sin dificultad. Bueno, jóvenes, ahí vimos las técnicas propiamente para poder realizar las medidas antropométricas y vamos a entrar propiamente a conocer ya cada una de ellas, ¿verdad? Vimos ahí las diferentes técnicas que se utilizan para medir la circunferencia cefálica, la circunferencia brachial, etc. La talla, por ejemplo, la longitud. Bueno, en relación, por ejemplo, a lo que tenemos acá, que la técnica para medir la longitud, pues como les indicaba anteriormente, vamos a necesitar de dos personas para realizar las técnicas, tanto la de talla como la del peso son muy importantes lógicamente para la antropometría, ¿verdad? Tenemos aquí la técnica para medir la longitud, decíamos que necesitamos de dos personas capacitadas, el asistente y el antropometrista para realizar la medición. El asistente se coloca detrás de la base, coloca detrás de la base y con las manos, por ejemplo, sujeta los oídos, vigila el ángulo de visión y posición del niño como en este caso y verifica que la cabeza quede al borde lógicamente, ¿verdad? del tallímetro. El antropometrista, por ejemplo, usted observa que tiene las manos aquí en las rodillas que la está presionando y procede realmente a la medición. La madre puede estar presente, ella va a asegurar que los brazos del niño se encuentren juntas al cuerpo y ejerce una ligera presión para fijar al niño sobre el tallímetro, ¿verdad? Aquí observamos entonces que la madre pues nos está apoyando en cierta manera. En este caso, vamos a ver, por ejemplo, la medición únicamente con una persona capacitada. ¿Se observa? ¿Se observa? Sí. No se ve en las diapositivas. Gracias. ¿Ahí estamos mejor? Sí, ya, licenciada. Gracias. Bueno, entonces aquí veíamos, por ejemplo, la toma de la longitud que, como les decía, con dos personas capacitadas, ¿verdad? más la madre pues lógicamente observamos aquí la función del asistente que se coloca en la parte de la cabeza y con las manos va a sujetar oídos, vigila el ángulo de visión y la posición del niño en esta forma, ¿sí? Aquí tenemos el antropometista que evalúa propiamente la medición pero también sujeta con la mano izquierda las rodillas del niño porque debe quedar completamente plano y la madre aquí nos ayuda a sujetar los brazos del niño para que queden juntos al cuerpo y se ejerce una leve presión para fijar al niño al tallímetro, ¿verdad? Esta es la forma correcta de realizar la longitud. Aquí tenemos, por ejemplo, también la forma de realizar la longitud pero una con una persona pues lógicamente ¿verdad? que esté capacitada. Entonces acá, por ejemplo, observamos nuevamente una persona se coloca detrás de la base que puede ser el papá o la mamá de preferencia y le decimos que sujete la cabeza del niño con las manos en los oídos, ¿verdad? observamos aquí que tiene la visión o la mirada del niño debe quedar completamente en esta posición. Luego, las manos del niño deben de quedar completamente en la posición esta pegada al tallímetro. La persona coloca, la otra persona coloca, por ejemplo, la mano en la rodilla y procede a el tope móvil que quede firme ¿verdad? en el plano de estos chiquitines. Este es el plano de Frankfurt que es de 90 grados lógicamente, ¿verdad? la forma en que tiene que quedar la mirada del niño que en este caso es perpendicular. Ahora, para medir la estatura. Observamos aquí que para medir la estatura también se requiere por ejemplo que el niño pues no tenga colas, ¿verdad? que no lleve zapatos lógicamente cuando se está haciendo la medición. Observamos por ejemplo que se debe presionar sobre la cabeza ¿verdad? la parte del tallímetro que es esta parte de aquí de madera que usted observa ¿verdad? en esta forma luego la línea de visión debe ser paralela al piso es decir recta como en este caso del niño. Tenemos que la palma de la mano de la persona que nos está apoyando en la medición debe de quedar sobre el mentón en esta forma de acá. los hombros deben de quedar rectos de la niña no tiene que quedar un hombro más alto que el otro sino este tiene que quedar totalmente recto las manos también deben de quedar en una posición recta ¿verdad? y observamos por ejemplo aquí que la rodilla del niño debe de quedar también recta los tobillos y de igual manera sobre la superficie del tallímetro ¿verdad? esta es la forma entonces de poder realizar la talla aquí observamos por ejemplo una diapositiva donde están realizando lógicamente la talla el plano de Farnford que ya dijimos consideraciones a tener en cuenta que hay niños por ejemplo que tienen rodillas grandes que eso puede perjudicarnos un poquito la toma de la longitud ¿verdad? o de la talla niños con lleno ubaro que es un pie más largo que el otro con talones ovulados por ejemplo como en este caso miren hay una rodilla más grande que la otra y observamos que una pues lógicamente una rodilla más grande que la otra una está montada sobre la otra rodilla entonces esto puede provocarnos a que el niño quede un poquito como que de lado y nos va a dar un dato falso ¿verdad? las rodillas tienen que quedar en esta posición aquí tenemos por ejemplo que la espalda vamos a observar que debe de quedar pegada totalmente a el tallímetro como en este caso que son no solo la espalda es cabeza hombros glúteos pantorrillas y talones ¿verdad? que es lo ideal para poder trabajar muy bien ¿verdad? Sí, licenciada. Bueno, vamos a ver aquí unas figuras que necesito que ustedes me indiquen, por favor, cuál es lo anormal. Y para el peso, por ejemplo, tenemos aquí que es la balanza Salter, ¿verdad? Ustedes pueden observar aquí que la balanza Salter la vamos a utilizar en los niños de uno menores de un año. Y aquí observamos, por ejemplo, que el brazo del niño, ¿verdad? Queda uno adelante y el otro queda hacia atrás, como en esta posición que usted observa acá. Usted puede observar que está el calzoncito, lógicamente, paso uno, se agarra el calzón de esta manera, se introduce los miembros inferiores en el calzón y ya introducidos, colgamos al niño en la balanza de esta forma, que quede un bracito atrás del cordón y el otro brazo adelante, ¿verdad? para que no se nos vaya a dar vueltas. Y aquí necesito entonces que veamos algunos errores que se puede dar propiamente en la toma de cada una de ellas. Por ejemplo, a ver, ya que vimos la forma en que debe de sujetarse a los niños los puntos claves, ¿qué error encuentran aquí en esta diapositiva? ¿Cuál es el error? Cuando estamos tomando la longitud. ¿Y si es ya que no está flexionando las rodillas? Sí, debe de presionarse las rodillas, ¿verdad? Principalmente. Entonces, aquí es las rodillas las que se debe de presionar. Muy bien. ¿Aquí qué observamos? En esta. ¿Qué miran ustedes de malo en esta diapositiva? Indíquenme, hay varios factores. Esta primera fotografía de acá. Que está elevado. Sí, ya no se logra ver bien, pero yo pienso que... Está elevado los hombros y en la siguiente imagen podemos observar de que no están apropiados los talones de los pies. Exacto. Aquí, por ejemplo, observamos que los talones, miren cómo están los talones y estos deben de quedar completamente rectos, ¿verdad? Sobre el plano del tallímetro. Aquí, por ejemplo, observamos que los hombros no están pegados al tallímetro, deben de quedar pegados al tallímetro. Aquí tenemos uno, dos, tres, cuatro evaluadores, ¿estamos? Y recordemos que pueden ser dos, incluyendo la mamá. Luego observamos, la mamá, que sí está sujetando la cabeza, pero la cabeza está inclinada levemente, observamos. Luego, no veo que estén, todo el mundo está sujetando al niño, pero no están sujetando las rodillas principalmente, ¿verdad? Y vemos aquí, por ejemplo, un brazo del niño mucho más elevado. Yo veo al niño como que del lado derecho, que está más levantadito en relación al lado izquierdo. ¿Qué observamos aquí? ¿Qué hay de malo en esta toma de talla? ¿Qué vemos aquí? No está en una posición recta. No está en una posición recta, ajá. ¿Qué más? No está el antropometrista, no están los asistentes, no sé para dónde se fueron. ¿Sí? Y entonces la niña está aquí, como en diagonal, miren, en esta postura. Lógicamente me va a dar menos talla de lo que realmente es. Miren la posición, dice que los pies deben quedar juntos y rectos, aquí no los tiene. En esta que observamos, en esta del centro. La cabeza no está pegada. La cabeza no está pegada, los hombros no están pegados. La columna no. Parecieran que sí, ¿verdad? Las pantorrillas al parecer tampoco. Tampoco, tampoco, no están pegadas. Y aquí, ¿qué observamos en esta última? De que el niño está de punta. Agarrando. Y está agarrando el tallímetro, ¿verdad? El niño no tiene por qué tener agarrado el tallímetro. El niño tiene que estar con las manos rectas. Aquí, ¿qué observamos en estas otras diapositivas? A ver, indíqueme, hay cuatro figuras. ¿Qué observamos ahí? Incorrectas. Por la forma en que le está agarrando el cuello. Como que están jalando el cuello, ¿verdad? Ajá. Entonces, esto nos va a dar más centímetros de lo normal. Igual aquí, miren cómo lo está sujetando. En esta forma. Como que lo levanta totalmente. Y aquí le está tapando la boca, no es que lo está sujetando. Miren, es incorrecta definitivamente esta posición. Aquí, no es la posición correcta porque le están jalando el cuello. Y aparte vemos los hombros que están, miren, inclinados. Los hombros no están completamente rectos. Que es lo que debería de estar. Permítame un segundo. Muy bien, vamos a ver la siguiente diapositiva que observamos aquí de incorrecto. A ver, ¿qué observan ustedes de incorrecto ahí? Hay una cosita bien clave, clave, que está mal. Que está mal, como que está torcida la, no me sé el nombre. La base del tallímetro. Exacto. Miren, lo ideal es que el tallímetro tiene que quedar en esta postura, ¿verdad? Recta. Y miren esta, está al revés. O sea que estas partes de aquí están abajo, miren. Y así no se va a poder tomar la medición, ¿verdad? Es incorrecto. Entonces, todos esos datos, pues nosotros los debemos de tener bien claritos, ¿verdad? Para poder realizar bien nuestra toma. Muy bien, vamos a pasar entonces ya a los cuadros que tenemos nosotros ya establecidos con nuestras normativas. Vamos a pasar entonces ya a los cuadros que tenemos nosotros ya establecidos Ya inició la lluvia. Tan rápido. Bueno, de hecho aquí en San Marcos ya empezó a llover un poquitito así. Ya se observa. Ya se observa la lluvia. Bueno, vamos a trabajar y nos vamos a... Vamos a nuestras normas. Permítame un segundo. Estoy buscando mi diapositiva. Sí, look. Sí, estoy dando clases. A las tres. Sí, el arquitecto también va a llegar. Vaya, claro, claro que sí. Sí, bueno, gracias. Vamos a observar, por favor, aquí en esta diapositiva que ustedes tienen. Sí, perdonen ahí las llamadas, pero a veces son muy necesarias. La evaluación del estado nutricional del niño, ¿verdad? Bueno, aquí vamos a trabajar propiamente algunos factores propios de antropometría y para evaluar el estado nutricional del niño. Dice que nos permite identificar a los grupos más vulnerables y seleccionar a los individuos que necesitan de una intervención. ¿Cómo vamos a evaluar el estado nutricional? Se puede medir a través de varias técnicas. Uno, pruebas bioquímicas. Es decir, a través de pruebas de laboratorio, ¿verdad? Que nos permiten identificar cuál es el estado nutricional del niño. Otro, a través de signos clínicos, como por ejemplo, determinar huachorco o marasmo. Otra forma podría ser las entrevistas dietéticas, que pues aquí se hace una entrevista, ¿verdad? A la madre sobre qué tipo de alimentos le está dando al niño y la otra son las medidas antropométricas. Cuando hablamos propiamente de las pruebas bioquímicas, vamos a decir que se puede determinar, por ejemplo, la presencia de proteínas en las vísceras mediante un laboratorio que se llama albúmina sérica. Y podemos determinar también la retención de líquidos, ¿verdad? De el niño que está desnutrido mediante un examen que se denomina hipoalbuminemia. Y también se puede solicitar un hematocrito y una hemoglobina, que son exámenes de sangre que nos permiten investigar anemia, carencia de hierro principalmente, como también de glóbulos rojos en el niño. Pero cuando hablamos de medidas antropométricas, nos vamos a referir propiamente a mediciones físicas de un individuo, relacionarlas con normas que se reflejan su crecimiento y su desarrollo. ¿Cuáles son esas medidas antropométricas? Va a ser el peso, la talla, la circunferencia media brachial, el perímetro brachial y los pliegues cutáneos, como ustedes vieron en el video, ¿sí? En el video nos dieron las técnicas para la toma de cada una de ellas. En los recién nacidos, pues lógicamente también se puede realizar ciertas medidas. En los niños también hay ciertas medidas. En las embarazadas también ciertas medidas y mujer en periodo de lactancia materna. Por ejemplo, en los niños, ¿cuál es lo más común? Peso, talla, ¿verdad? Circunferencia cefálica, que ustedes lo vieron. En los niños también peso, talla, podría ser circunferencia media brachial y también en embarazadas que vamos a solicitar la circunferencia media brachial. Bueno, esto es lo que más nos interesa, los índices antropométricos. Se obtienen a través de la relación entre dos medidas, peso, edad, talla, longitud. Y las principales es peso, talla, talla, edad y peso, edad. Esas son las tres principales que nosotros vamos a trabajar. Peso, edad, este indicador antropométrico nos va a reflejar la desnutrición global y se utiliza para monitorear propiamente lo que es el crecimiento. La talla edad, dice una talla baja en relación a la edad, indica una insuficiencia alimentaria crónica. Es decir, nuestro niño va a estar chiquitito, como hablamos ya de la desnutrición crónica. Entonces, la talla edad me va a decir si el niño tiene desnutrición crónica. Así de simple, ¿estamos? Mientras peso, talla, me va a indicar si el niño tiene desnutrición aguda. Por eso tiene que quedar bien claro cuándo hay desnutrición aguda y cuándo hay desnutrición crónica. Mi pregunta es, ¿la desnutrición crónica es reversible, jóvenes? ¿Es reversible la desnutrición crónica o no? ¿Puedo recuperar lo chaparrito de mi niño que quedó o ya no lo puedo recuperar? No, no. No, ¿verdad? Y para eso, entonces, yo voy a hacer la medición de talla edad. ¿Por qué? Porque la talla edad me va a indicar si el niño tiene desnutrición crónica o no. El peso, talla, me va a indicar, lógicamente, si hay desnutrición aguda. ¿Se recuerdan ustedes de la desnutrición aguda? Aquel niñito flaquito, flaquito que se miraba en la diapositiva. ¿Sí? Muy bien. ¿Cómo sé? ¿Cuáles son las dos formas en que nosotros vamos a determinar la desnutrición aguda? ¿Cómo se llama cuando el niño está hinchado? ¿Cuachorco? ¿Cuando el niño está todo flaquito, flaquito? ¿Parasmo? Muy bien. Entonces, el peso, talla, me va a servir para identificar si mi niño tiene desnutrición aguda, ¿verdad? Y el peso, edad, me va a indicar si la desnutrición global. Es decir, que me va a monitorear lo que es el crecimiento. Ahí estamos. Mejor si lo anotan en una su hojita, por ahí, extra o en sus normas, con lápiz, ahí a la mano que tenga. El peso, edad, me va a indicar la desnutrición global. ¿Sí? Y talla, edad, desnutrición crónica. Y peso, talla, desnutrición aguda. Peso, talla, desnutrición aguda. ¿Se recuerdan ustedes de la frecuencia de la toma de peso? De cero a dos cada mes, de dos a tres cada tres meses, y de tres a cinco cada seis meses. ¿Qué es la frecuencia de peso? Bueno, ahora ustedes en sus normas. Van a tener estos cuadros como yo los tengo acá. Solo que yo los tengo un poquitito más grandecitos. Muy bien. El peso, edad. Esta medida antropométrica, peso, edad. ¿Para qué me va a servir, jóvenes? ¿Qué me va a evaluar? Peso, edad, ¿qué me va a evaluar? Yo ya les dije anteriormente, lo anotan por ahí en una esquinita. ¿Qué me evalúa peso, edad? Desnutrición global. Desnutrición global. Muy bien. Me va a indicar entonces si el peso del niño es normal, si el peso del niño está bajo, moderado, o si el peso está bajo, severo. ¿Verdad? Y para eso vamos a manejar estos estándares, que eso ustedes lo tienen también en su normativa. No sé en qué página está eso. Déjenme ver. Creo que está acá. ¿Qué módulo está lactante? Creo que está aquí. Por aquí, por aquí. Lo voy a encontrar. ¿Qué módulo está lactante? ¿Qué módulo está lactante? Tienen que encontrar unos gráficos. Por aquí viene. Página 312. Página 312. Muy bien. Dice el indicador, peso, edad en niñas y niños. Si, por ejemplo, queda entre la desviación de más 2 a menos 2, vamos a decir que el niño tiene un peso normal. Si está debajo de menos 2 hasta menos 3, tiene un peso bajo moderado. Y si queda entre la desviación estándar. Y si queda entre la desviación estándar de debajo de menos 3, el niño tiene un peso bajo severo. Estamos hablando de peso edad. déjeme buscar mi peso edad. peso para longitud, peso para estatura, peso para estatura, peso para estatura, peso para edad, peso para edad, bueno. Que si tiene una desnutrición global, mi niño. ¿Ahí? ¿Se ve mejor? ¿Ya? Sí, licenciado. Sí, va. Ustedes están ubicados en la página 312 y la 313. Si usted observa en la página 313 dice peso para edad niñas y aquí dice peso para edad niños. Es decir, que si nosotros vamos a tomar esta medida antropométrica en niñas, por lo regular vienen en color rosa la tabla. Y si es niño tiene que ser celeste, ¿verdad? Entonces vamos a utilizar el para niñas y el también establecido para niños. Lógicamente yo aquí lo estoy haciendo porque es mucho más fácil. Para eso yo necesito, y les voy a explicar aquí, los estándares. Y dice, por ejemplo, en los estándares. ¿Cómo se interpreta esto? Que tenemos aquí la desviación más 3, más 2, menos 2 y menos 3. ¿Cuál es el primer estándar que dice su normativa? ¿Cuándo un niño va a estar en un peso normal? ¿Qué dice su norma? Más 2 hasta menos 3. Que cuando el niño esté entre una desviación de más 2 a menos 2, su peso va a estar normal. Más 2 a menos 2. Eso significa entonces que si el niño está aquí, aquí dice más 2 y aquí es menos 2. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces si el niño va a estar en medio de estas dos líneas, aquí está la línea del más 2 y aquí está la línea del menos 2. Si el niño se va a encontrar en medio de estas dos líneas, ¿sí? Y aquí vamos a decir que tiene un peso normal. ¿Por qué? Porque está entre más 2 a menos 2. ¿Estamos? Bueno. Ahora dice aquí, peso bajo moderado. Cuando está debajo de menos 2 hasta menos 3. ¿Dónde está el menos 2? Es aquí. Mire, menos 2. Y aquí es menos 3. Entonces si el niño está por debajo de menos 2 y menos 3, es decir, entre estas dos líneas aquí, ¿cómo va a ser el peso del niño? ¿Qué dice? ¿Cómo se clasifica ese peso? ¿Menos 2 a menos 3? Bajo moderado. Muy bien. Y por ejemplo, si está por debajo de la desviación 3, va a tener un peso bajo severo. Y esta desviación 3 es esta, mire, de acá. Por eso dice menos 3. Entonces si está por debajo de aquí, el niño va a tener ese peso. Para eso yo necesito tener aquí el peso y lógicamente nos va a dar la edad. Mire. Bueno. Voy a suponer que mi niño tiene 5 meses, pero pesa 5 kilos. Entonces busco la edad aquí, 5 meses y tiene 5 kilos. Aquí me vengo. Queda donde está la flecha. ¿Cómo clasificamos aquí a nuestro chiquitín? Tiene 5 meses y pesa 5 kilos. ¿En qué estándar está? En primer lugar me pregunto, ¿qué estándar está? ¿O qué desviación? Miren la flecha. ¿Dónde está? ¿En qué desviación está? ¿En medio de cuáles desviaciones está, pues? Menos 2 y menos 3. Muy bien. Entonces, ¿cómo clasificamos a este niño? Bajo peso moderado. Peso bajo moderado. Muy bien. Vamos a suponer que mi niño tiene 9 meses, pero pesa 5 kilos. Entonces, vengo aquí. 9 meses y pesa 5 kilos. Aquí queda mi flecha, miren. ¿En qué desviación está el niño? Menos 3. Muy bien. ¿Cómo clasifico entonces? Bajo severo. Muy bien. Mi niño pesa, tiene 13 meses de edad, pero me pesa, por ejemplo, 9 kilos, 8 kilos y medio y se queda ahí, en esa flecha. ¿Cómo, en qué desviación quedó este niño? Normal. 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 Normal, porque está en la desviación de más 2 a menos 3, ¿verdad? Si mi niño tiene 25 meses y me pesa 13 kilos, aquí donde está la flecha. ¿Cómo está su peso? ¿Cómo está su peso? Normal. Normal. Normal, porque está en la desviación de más 2 a menos 2. Por eso observamos nosotros aquí que está la clasificación y están los cuadros. Entonces, lo que hice ahorita en los cuadros es lo que ustedes van a hacer. Lo mismo, ¿verdad? Bueno, ahora dice evaluación del indicador longitud o talla para la edad. Primero, realice y obtenga la medición de la longitud o talla en centímetros. Es decir, recuerden la longitud es cuando vamos a tener al niño acostado y la talla es cuando va a estar parado. Luego, vamos a determinar la edad en meses. Utilice la gráfica de longitud o talla adecuado al sexo y la edad de la niña. Recordemos, igual aquí van a haber cuadros para niñas y cuadros para niños. Para graficar la longitud talla para la edad de niño, busque sobre el eje horizontal de la línea abajo y ahí nos indica cómo es que nosotros vamos a clasificar. Ahora, si usted observa, dice que la clasificación del indicador longitud talla para edad niñas y niños de 1 a menores de 5 años. Aquí está el puntaje Z. Vamos a ver. Muy bien. Longitud talla edad, que es esta, la de acá. ¿Por qué voy a tomar la longitud talla para edad jóvenes? ¿Qué voy a evaluar en ese cuadro? ¿Qué me evalúa la longitud talla para edad? ¿La estatura? Sí, pero me va a evaluar la desnutrición crónica, ¿verdad? ¿Se recuerda que hablamos de la desnutrición crónica? Muy bien. Entonces, hay tres puntuaciones. Si me queda de más 2 a menos 3 la desviación, el niño tiene una talla o longitud normal. Si está por debajo de menos 2 a menos 3, tiene retardo del crecimiento moderado. Y si está por debajo de menos 3, hay retardo del crecimiento severo. Entonces, longitud talla para edad me va a indicar la desnutrición crónica. Ahora busco mi cuadro. En el caso de ustedes, pues ya lo tienen aquí en su normativa. Es esta. Y si usted ve, tiene, mire, menos 3, menos 2, ¿verdad? De menos 2 a menos 3 y de menos 3 hacia abajo. Que voy a necesitar los datos propiamente de mi chiquitín. Y aquí tengo para niñas. Ahí se me... El cuadro para niñas y el cuadro para niños. Es esta. Bueno, vamos a suponer que es una niña. La que estoy evaluando. Y mi niña, por ejemplo, tiene 15 meses y mide, vamos a suponer, aquí, 68, donde está la flecha. Muy bien. ¿En qué desviación está la niña? ¿En qué desviación está mi niña? Bajo de menos 3. Desviación 3, menos 3. Está en menos 3. Muy bien. Si está en una desviación menos 3, ¿cómo clasificamos ahí? Retardo del crecimiento. Retardo del crecimiento. Si mi niño, por ejemplo, está aquí, ¿cómo lo clasificamos? Retardo del crecimiento moderado. Retardo del crecimiento moderado. Y si está hasta por aquí, su... Normal. Talla normal. Está normal. O sea que tiene una talla normal, ¿verdad? Y si está hasta por aquí, por ejemplo, que tenga 28 meses de edad y pesa, mide 75 centímetros. Crecimientos de edad. Muy bien. Recuerden. Entonces, eso es lo primero que vamos a ver son las desviaciones. Porque dependiendo de las desviaciones nos van a dar otros parámetros. Este es para niños. Entonces, miren, ¿sí? Entonces, hay cuadro para niñas y hay cuadro para niños. Aquí vimos la desnutrición crónica. Es decir, usted puede decir, este niño está muy chaparrito o este niño realmente tiene una altura normal o hay retardo del crecimiento. Si el niño tiene una talla normal, pues felicitarlo a la madre, porque lógicamente el niño está creciendo de forma adecuada. Pero si hay un retardo del crecimiento, ya empieza, ¿verdad? Bueno, señora que le está dando de comer, le está dando usted sus chispitas, le proporcionaron vitamina A a su niño. Vamos a chequear aquí en su carnet de vacunas para ver si tiene la dosis de vitamina A. Mire, usted le debe de proporcionar y usted empieza a dar la consejería de lo que son las guías alimentarias, ¿verdad? Ahora, hay otro dato aquí. Voy a darle vuelta a mis normas. Tenemos la evaluación del indicador peso para longitud o talla. Aquí dice, realice la medición del peso de la niña o el niño en kilogramos y la medición de longitud o talla en centímetros. Ahí ya lo tenemos. Veamos los cuadros. Veamos la clasificación. La clasificación del indicador peso para longitud o talla, ¿sí? Dice, si la desviación está de más 3, desviación estándar, el niño está obeso. Es decir, que si está más de 3, la desviación, el niño está obeso. Si está arriba de más 2 a menos 3, hay sobrepeso. Si está, por ejemplo, entre más 2 a menos 2, es normal, ¿verdad? El peso. Si está debajo de menos 2 a menos 3, hay desnutrición moderada y si está debajo de menos 3, hay desnutrición severa. Entonces, vamos a ver ahora nuestros gráficos. Hay niñas y hay peso para talla niñas. Voy a clasificar. Mi niña tiene, por ejemplo, 82 centímetros y pesa, aquí, 9 kilos. Está aquí en esta flechita. ¿Entre qué desviaciones está? Moderada. No, ¿entre qué desviación primero está? Menos 1. Menos 1 a menos 2. Sí. ¿Sí? ¿Verdad que ahí estamos? Menos 1, menos 2. Sí. ¿Cómo lo clasificamos? Sí. Desnutrición moderada. Desnutrición moderada. Muy bien. Si mi chiquitín, por ejemplo, está aquí, 86 centímetros y pesa 9 kilos, aquí. Sí. ¿Entre qué desviación está? Menos 2, menos 3. Menos 2, menos 3. ¿Cómo clasificamos? Nutrición moderada. Muy bien. Nutrición moderada. Y si, por ejemplo, mi chiquitín, yo lo encuentro acá, que pesa, tiene 92 centímetros y nos pesa 15 kilos. ¿Está aquí? ¿En qué desviación está este niño? ¿Más 1 a más 2? No. ¿Más 2? ¿Más 2? Ajá. ¿A menos? Menos 1. Porque el 0 no cuenta, ¿estamos? El 0 no cuenta. Entonces, este está en más 2 a menos 1. ¿Cómo clasificamos? Normal. Normal. Muy bien. ¿Y si está, por ejemplo, aquí? Sobrepeso. Sobrepeso. ¿Y si está hasta por aquí? Obesidad. Obesidad. Obesidad, ¿verdad? Está muy obeso nuestro chiquitín. Ahora, vamos a ver qué hay que hacer en cada uno de estos casos. Me voy a pasar al área de lactantes. Sí. Si se dan cuenta, y ustedes ya le dieron una lectura a sus normas, ahí aparece ya hasta qué medicamentos para las enfermedades que tienen que hacer. Ya como que es un poquito, este, que faculta, ¿verdad? El personal ya de enfermería para que empiece ya a recetar algunos medicamentos de acuerdo a las enfermedades. Entonces, según ustedes ya se pueden, en cierta manera, poder tener una guía para poder realizar algunas recomendaciones hacia las personas y decirles qué tratamientos deben de tomar. Bueno. Por favor, necesito que nos vayamos a la página número 228. 228. Y dice, indicador de desnutrición global, peso, edad. ¿Verdad? O sea, peso, edad me va a indicar la desnutrición global. Dice, peso, normal, edad. Recordemos que aquí nos da las desviaciones. Si el niño está en un peso normal, dice signos y síntomas. Lactante con peso a relación, la edad entre más 2 y menos 2, desviaciones estándar según el sexo y según las curvas de crecimiento infantil de nacimiento a 5 años de la OMS, que son esas tablas que ustedes vieron anteriormente, veamos la conducta que se va a seguir. Es decir, si en este caso el niño está normal, ¿verdad? En este indicador, peso, edad, y salió normal, le vamos a dar tratamiento siguiente. Cumpla con las acciones preventivas del lactante. Le damos consejería, prácticamente sobre lavado de manos, etcétera. Lactancia materna, le hablamos a la señora que continúe con lactancia materna. Si está, por ejemplo, todavía, si es menor de 6 meses, es lactancia materna exclusiva. Si ya, por ejemplo, el niño ya tiene más de 6 meses, le damos consejería sobre las guías alimentarias. Investigue si la madre ha dado micronutrientes según la norma, ¿verdad? Tenemos que ir controlando, señora, cuándo fue la última vez que le dieron micronutrientes a su niño. Recordemos que los micronutrientes son a cada 6 meses, ¿estamos? Y lo registramos en el CISA 3 y en el cuaderno 5A. Orientamos sobre la importancia de la lactancia materna si es menor de 6 meses o sobre las guías alimentarias si es mayor de 6 meses. A partir del sexto mes sobre la introducción oportuna de alimentos y continuar con lactancia materna. Si el niño, por ejemplo, lo clasificamos en peso bajo, veamos los signos y síntomas. El lactante con peso para la edad por debajo de menos 2, desviaciones estándar, al evaluar la tendencia de la curva en la gráfica de peso para la edad de acuerdo al sexo de la OE lactante, podría tener dos situaciones. Uno, que el lactante, lógicamente, va con la tendencia de la curva hacia arriba. Es decir, que si está ganando peso, entonces, ¿qué conducta vamos a tomar? Refleja que el niño va ganando peso. ¿Por qué? Porque la curva va hacia arriba, ¿estamos? Y todos los meses, nosotros, cuando la mamá va a llegar a peso, talla, nosotros vamos sacando todos estos datos y los vamos registrando en el carnet de vacunas. Porque en el carnet de vacunas aparecen los gráficos. Entonces, vamos juntando el punto, por ejemplo, de ahora de agosto, lo voy a juntar con el de septiembre, septiembre con octubre, y así sucesivamente, ¿verdad? Y esto me va a indicar, entonces, cómo va la curva del niño, si va para arriba o si va hacia abajo. Si el niño con bajo peso, clasificado como bajo peso, nosotros observamos que la línea va hacia arriba, ¿qué debemos de hacer? Esto refleja que el niño va ganando peso. Entonces, indique a la madre, padre o encargado que la niña o niño está mejorando y estimule para continuar con las acciones recomendadas. Proporcione micronutrientes y explique su uso. Cumpla con las acciones preventivas en la o el lactante y refiera a la madre a un grupo de apoyo en donde exista. Registra CIGSA 3 y cuaderno 5A, ¿verdad? Un grupo de apoyo es donde les puedan proporcionar alimentos a las madres. Oriente sobre, que continúe dando lactancia materna exclusiva si es menor de seis meses y si tiene seis meses en adelante, indique que debe seguir con la lactancia materna y la introducción oportuna y adecuada de alimentos según las guías alimentarias para población menor de dos años. Si el lactante clasificado como peso bajo, ¿verdad? Observamos nosotros que la tendencia de la curva va hacia abajo, es decir, que en vez de ganar peso, el niño está perdiendo peso. ¿Qué conducta vamos a seguir? Evalúe si presenta algún problema de salud que requiera atención médica y trate según normas específicas. Evalúe si se están cumpliendo las recomendaciones nutricionales. Proporcione micronutrientes y explique su uso. Evalúe si está dando lactancia materna exclusiva y si es menor de seis meses. Si es mayor de seis meses, evalúe la introducción oportuna y adecuada de alimentos además de la lactancia materna. Además de las acciones preventivas, refiere a un grupo de apoyo donde exista. Si el lactante es mayor de seis meses, refiere a un programa de ayuda alimentaria si existiera en la comunidad. Cite para seguimiento en un mes y registre en el SIGSA 3 y cuaderno 5A. Orientamos sobre la importancia de cumplir con las recomendaciones, que debe de asistir a los controles en la fecha indicada, acudir al servicio de salud en caso de observar cualquier signo de peligro, y si la o el lactante ya tiene más de seis meses, haga énfasis en el consumo de alimentos sólidos de origen animal, altos en energía y proteína higiénicamente preparados. Alimentación de lactantes según guías alimentarias para la población guatemalteca menor de dos meses y citar para seguimiento en un mes. Ahora vamos a ver, en el caso, por ejemplo, de que tomamos la antropometría para determinar el indicador de desnutrición crónica, que en este caso es longitud por edad. Si, por ejemplo, en longitud por edad, nosotros observamos que nuestro niño tiene una longitud normal, ¿verdad?, a la edad, es decir, que está creciendo adecuadamente, vamos a decir que el lactante, entonces, con una longitud para edad entre más dos y menos tres, desviación estándar según el sexo a partir de las curvas de crecimiento infantil del nacimiento a cinco años, o sea, los cuadros que vimos anteriormente, veamos la conducta. Cumpla con las acciones preventivas. Investigue si la madre ha dado micronutrientes según la norma y proporcione micronutrientes y explique su uso y registre en el CICSA 3 y cuaderno 5A. Si el lactante, por ejemplo, con una longitud normal, pero vemos que la tendencia va hacia arriba, ¿verdad?, es decir, que refleja que va ganando longitud, si es así, felicitamos a la madre, padre o persona encargada. Continúe con acciones preventivas en el lactante. Proporcione micronutrientes. Indique que continúe dando lactancia materna exclusiva si es menor de seis meses. Si tiene seis meses o más, indique que debe seguir lactancia materna y dar introducción oportuna y adecuada de alimentos según las guías alimentarias para la población guatemalteca menor de dos años y registramos en el CICSA 3. Si, por ejemplo, observamos que la longitud es normal para la edad, pero con tendencia de la curva levemente horizontal, refleja que no ganó peso ese niño y que sigue en un rango normal, ¿verdad? ¿Qué debemos de hacer? Cumplir con acciones preventivas. Refiere a la madre en grupo de apoyo. Proporcione micronutrientes y explique su uso. Registre en el CICSA 3 y cuaderno 5A. Orientamos sobre alimentación de la y el lactante según guías alimentarias para la población guatemalteca menor de dos años. Indique que continúe dando lactancia materna exclusiva si es menor de seis meses y si tiene seis meses o más, indique que debe seguir lactancia materna y dar la introducción oportuna y adecuada de alimentos según la guía alimentaria para la población guatemalteca. Si hay retardo del crecimiento en este chiquitín, eso significa que está por debajo de menos 2 la desviación estándar, ¿verdad? Y la observamos, por ejemplo, si la curva empieza a subir, refleja que está aumentando de longitud y si la curva muestra en horizontal, refleja que no ha ganado longitud, ¿sí? Tenemos que tener ya claro cuándo es longitud y cuándo es talla. ¿Estamos? Ahora dice, ¿qué conducta se debe de seguir? Cumpla con las acciones preventivas. Entregue a la madre o acompañante tabletas de zinc. Miren, aquí ya es diferente el manejo. De dos a menores de seis meses de edad, se le debe dar 15 tabletas de 20 miligramos e indicar dar media tableta al día durante 30 días. Alá, si los lactantes de seis meses son más de edad, entregarle 30 tabletas de 20 miligramos e indicar dar una tableta diaria por 30 días. Recomiende disolver en agua o leche materna para la administración, recordando que el tratamiento completo es de tres meses. Proporcione micronutrientes y explique su uso. Cite en un mes para la nueva evaluación de longitud y entrega del zinc para otro mes de tratamiento. Refiera a la madre a un grupo de apoyo a la lactancia y si hubiera en la comunidad, mejor. Registre en el CISA 3 y cuaderno 5A. Orientamos sobre acciones preventivas para la y el lactante y evaluación de la alimentación. Si, por ejemplo, observamos nosotros ahora el indicador de desnutrición aguda que se va a determinar a través de peso para longitud, ¿verdad?, de este cuadro. Si el peso es normal del niño, significa que está en la desviación de más 2 y menos 2. ¿Qué conducta vamos a seguir? Cumpla con las acciones preventivas. Investigue si la madre ha dado micronutrientes según la norma. Proporcione micronutrientes y explique su uso. Registre CISA 3 y cuaderno 5A. Oriente sobre alimentación del lactante según guías alimentarias para la población guatemalteca en menores de 2 años e indique que continúe dando lactancia materna exclusiva si es menor de 6 meses. Y si tiene 6 meses o más, indique que debe seguir la lactancia materna y dar introducción oportuna y adecuada de alimentos según las guías alimentarias para la población guatemalteca menor de 2 años. Si, por ejemplo, nuestro niño está en una desnutrición aguda moderada pero sin complicaciones, porque, lógicamente, está catalogada entre la desviación de menos 2 a menos 3, la conducta o tratamiento es, cumpla con acciones preventivas, investigue lactancia materna y alimentación complementaria y realice las acciones según el protocolo para el tratamiento ambulatorio de niños y niñas con desnutrición aguda moderada sin complicaciones. Si es mayor de 6 meses, administre una perla de vitamina A de 100,000 unidades internacionales, aunque ya haya recibido la dosis de los 6 meses. Proporcione micronutrientes y explique su uso. Evalúe si presenta algún problema de salud que requiera atención médica y trate según el protocolo y cite en 15 días para la evaluación. No es un mes, sino 15. Registre en el CIGSA 3, cuaderno 5A, y también dice, y posteriormente al diagnóstico en el cuaderno para desnutrición aguda, da, llene y reporte la ficha de notificación obligatoria para desnutrición aguda, ¿verdad? Porque en este caso el niño ya posee una desnutrición aguda. Oriente sobre, si es menor de 6 meses, continuar con lactancia materna. Si es mayor de 6 meses, continuar con lactancia materna en la introducción oportuna y adecuada de alimentos, suplementación de micronutrientes, importancia de cumplir con las recomendaciones, asistir a los controles en la fecha indicada, acudir al servicio de salud en caso de observar cualquier signo de peligro y alimentación de lactantes, según guías alimentarias para la población guatemalteca menor de 2 años. En la segunda cita, evalúe si están siguiendo las recomendaciones de alimentación. Determine la ganancia de peso y de seguimiento a otros problemas de salud encontrados. Y refiere a un programa de educación y atención nutricional donde exista. Nos dan una nota, si la madre, padre o responsable no puede cumplir con el tratamiento en el hogar, entonces hay que referirlo a un centro de recuperación nutricional en donde esté disponible otras instituciones, ¿verdad?, del programa. Si, por ejemplo, nuestro niño lo clasificamos como desnutrición aguda moderada sin complicaciones, veamos el tratamiento porque lógicamente quedó en la desviación de menos 2 a menos 3. Conducta y tratamiento. Estabilice y refiera al hospital más cercano. Mire aquí, ya nos está diciendo que tenemos que referir al niño. Registre en el SIGSA 3, cuaderno 5A, y posteriormente en el diagnóstico en el cuaderno para desnutrición aguda. Da, llene y reporte la ficha de notificación obligatoria para desnutrición aguda. Continuar con seguimiento al egreso del hospital. Oriente sobre situación de la niña lactante, importancia de cumplir con la referencia. Si, por ejemplo, nuestro niño se clasifica como desnutrición aguda severa sin complicaciones, ¿verdad?, vamos a decir que está en la desviación de menos 3 y la conducta es prácticamente, dice, tratar según el protocolo para el tratamiento de niñas y niños con desnutrición aguda severa sin complicaciones en la comunidad y su guía operativa. Ya vamos a ver eso. Desnutrición aguda severa con complicaciones. Lógicamente va a estar en la desviación 3. Que recuerden que las complicaciones, que sea fiebre, que el niño, aparte de que está desnutrido, vamos a encontrar a un niño que tiene fiebre, que tiene diarrea, que rápidamente se deshidrata, que posiblemente tiene dificultad para respirar. Esas son las complicaciones propiamente. En este caso, con complicaciones, dice que estas complicaciones es que está desnutrido, pero hay estado de conciencia alterado, ¿verdad? Hay anorexia, gravemente enfermo, fiebre, diarrea, dificultad respiratoria, signos de deshidratación, signos de edema moderado o severo, palidez palmar severa y dificultad para comer. Estos son los signos y síntomas de la desnutrición aguda severa con complicaciones. ¿Qué es lo que debemos hacer? Estabilizar y refiere inmediatamente al hospital más cercano. Continúe lactancia materna durante el traslado y se registra en el SIGSA 3, cuaderno 5A y posteriormente el diagnóstico en el cuaderno para desnutrición aguda. Al retorno de la niña o niño lactante, continúe el tratamiento ambulatorio en el Servicio de Salud según el protocolo para el tratamiento de niñas y niños con desnutrición aguda severa sin complicaciones en la comunidad y su guía operativa. Proporcione micronutrientes y explique su uso y continúe la evaluación nutricional hasta el alcance de peso adecuado y que el niño esté ya entre más 2 y menos 2. Si orienta sobre la situación de la niña o niño lactante, importancia de cumplir la referencia al hospital, importancia de cumplir con los controles en el Servicio de Salud. Desnutrición aguda severa diagnosticada por marasmo o por huachorco, que aquí prácticamente nos indica, ¿verdad?, la clasificación de cada una de ellas. ¿Qué vamos a hacer en este caso, por ejemplo? Pues es trasladar, lógicamente estabilizar al niño. Se le da una dosis de vitamina A. Si es menor de 6 meses, le corresponde 50,000 unidades. Perdón, si es menor de 6 meses a un año, le corresponde 50,000 unidades. Si es de 6 meses a menores de un año, 100,000 unidades. Si lo referimos al hospital, lo más inmediatamente posible, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que ustedes tienen que trabajar? Pues al final, determinar, ¿verdad?, cuál es la, en qué porcentaje o en qué desviación está su niño. Estos son los que se manejan, estos gráficos son los que se manejan comúnmente en los centros de salud, ¿verdad? Y que vamos a sacar peso, edad, longitud, talla para edad y peso para edad, longitud. Recordemos, peso para edad me va a dar la desnutrición general, la longitud, talla para edad, la desnutrición crónica y peso para longitud, talla me va a dar la desnutrición aguda. Por lo tanto, esto me va a permitir, entonces, determinar, dependiendo en qué desviación está mi niño, esa es la consejería que yo voy a dar. Importantísimo, entonces, que siempre que vayamos a los servicios de salud, llevemos las normas. ¿Por qué? Porque es muy difícil que se nos quede todo eso, ¿verdad? Que yo venga y les digo, usted tiene que aprenderse qué acciones va a tomar. Si el niño, por ejemplo, le aparece en una desviación de peso normal, peso bajo moderado, peso bajo severo, etcétera. No, usted ve y lee rápidamente y ya le empieza a dar la consejería a la señora. Por eso, cada clasificación tiene sus formas en que debemos de tratar y manejar a este niño. Si ustedes ven, en todas las consejerías dice guías alimentarias para niños menores de dos años. Eso se lo debe de saber usted perfectamente bien porque lo tiene que indicar a las personas cómo es que deben de dar esas guías alimentarias, ¿verdad? Entonces, eso sí es básico definitivamente saberlo, igual que la olla de alimentos, el lavado de manos, por ejemplo. Pues a la señora no le va a interesar al final saber, ¿verdad? Qué es peso, longitud, pero sí hay mucha consejería que al igual nos interesa muchísimo saber. Entonces, como les decía, pues cada cuadrito, en este caso, por ejemplo, los gráficos de la OMS vamos a encontrar en color rastradito que son para niñas, en color celeste que son para niños y por eso es que encontramos, miren, ambos colores. Tal vez ustedes en sus normas no se puede identificar porque lógicamente no lo permite, pero hasta aquí abajo, por ejemplo, nos dice qué es lo que está indicando. Por ejemplo, aquí dice indicador que evalúa desnutrición crónica, ¿verdad? Este es en niños, aquí dice indicador que evalúa desnutrición crónica, pues lógicamente en niños y niñas. Aquí dice indicador que evalúa desnutrición general, indicador que evalúa desnutrición general en niñas, lógicamente. Aquí nos da indicador que evalúa la desnutrición aguda, miren. Aquí, indicador que evalúa la desnutrición aguda, indicador que evalúa también aquí la desnutrición aguda. Solo que usted me dirá, pero ¿por qué dice aquí dos veces aguda? Porque aquí hay un parámetro, dice de nacimiento a dos años, ¿verdad? Que es diferente el cuadro. De nacimiento a dos años, si ustedes se han dado cuenta, y aquí dice que es de dos a cinco. Es decir, que esto me va a permitir determinar entonces peso para longitud, porque me pregunto, ¿en qué edad vamos a tomar longitud, jóvenes? ¿Hasta qué edad? Hasta dos, ¿verdad? Por eso es que debo de buscar acá, miren, nacimiento a dos años, porque yo voy a tomar antes de los dos años la longitud. El niño va a estar boca arriba para ser medido, mientras peso para la estatura, estamos hablando que ya aquí al niño ya va a estar paradito para tomarle la medición y es de dos a cinco. Entonces, eso debemos de tenerlo presente. La edad del niño, dependiendo la edad del niño, nosotros ya vamos a determinar la desnutrición aguda. Pero recordemos que hay dos cuadros muy diferentes, para menores de dos y hay de dos a cinco. Eso lo debemos de clasificar muy bien.